Aunque no nos guste el desierto, la mejor manera de disfrutarlo es aprender a apreciar el maná y ver a Cristo en ese maná todos los días. También de la caridad y de otros temas más que espero que disfrutes mucho. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Este día, creo que va a salir esto en miércoles, el día viernes vamos a estrenar el video de Tres Semillas que será el video o el análisis del discurso del élder Neil L. Anderson del Cuórum de los Doce Apóstoles y es el discurso de esta conferencia pasada llamado Seguir a Jesús, ser pacificadores. Es un discurso que creo que junto al del élder Christopher, donde la semana anterior aportan cosas muy interesantes que van a ser muy relevantes para que nosotros estemos aprendiendo, creciendo en esta siguiente etapa como iglesia, como nuestro discipulado. Creo que son dos temas que vamos a tener que replantear mucho en nuestra cultura y en nuestra percepción como iglesia y ambos discursos siento que tocan temas muy interesantes, así que estás más que invitado a pasarte a ver el video y si no, pues a ver el discurso y leerlo. Creo que ambos son imperdibles, ¿sabes? Muy bien, en el otro anuncio que te quiero recordar que ya faltan días, ya falta nada para este evento que hemos estado preparando y nos hemos estado desvelando para poder tener listo para ustedes y es el concierto de Helga Camin. Vamos a estarlo transmitiendo, transmitiendo, el día 22 de mayo en punto de las 4 pm, es el domingo, así que los esperamos por ahí. Ya saben, también se queda ahí en el canal de Helga el concierto para quien lo quiera disfrutar después. Vamos a estar haciendo algunas dinámicas, vamos a estar tocando varios arreglos de himnos y la verdad va a estar en general muy genial y muy bello. Es algo que a mí me está gustando muchísimo y estás más que invitado para que también lo disfrutes tú domingo 22 en punto de las 4 pm. Una vez dicho lo cual, vamos a pasar algo muy interesante porque yo te dije que iba a traer mapas, así que te quiero enseñar cosas en el mapa, ya tenía rato que no lo hacíamos, no me acuerdo ni cómo le hice la vez pasada en Doctrín y Convenios cuando sé un mapa, pero aquí vamos, vamos a ver, este ya está grabando, sí, ok. Entonces, este, vamos a ver, es un mapa del mundo, aquí está el mundo, bueno, aquí está, aquí está mi casa por si un día quieres venir. Bueno, aquí estamos Europa, Asia y África y nuestra historia toma lugar en esta parte de Asia, en la parte de la, de la crestita de Asia, es justamente aquí. Si podemos observar un poquito, voy a tratar de dibujar a ver qué tan bien me sale. Aquí está Egipto, aquí está la tierra prometida, aquí está el mar rojo, que es el que cruzan en su éxodo y de hecho quiero hacerte un pequeño mapita del éxodo, si me permites, a ver, vamos a ponernos un poquito en posición. Quiero contarte, creo que es importante o al menos a mí me gusta tener claro los lugares, porque eso te ayuda mucho a ubicarte en primer lugar, claro, pero no sé, como que la historia cobra más sentido, como que te cuadran más las cosas, no sé, simplemente a mí me gusta como saber dónde estaba pasando, cómo fue que fluyó el pueblo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el éxodo, lo que pasa es que aquí la gente de Israel, cuando estaba siendo prisioneros en Egipto, vivía cerca de esta parte del mar, vivía más en esta, en esta parte, perdón, no estoy dibujándote nada, vivía más hacia esa parte. Entonces, cuando ellos estaban aquí y la gente general de Egipto estaba un poquito más abajo, lo que pasa con Israel cuando salen de Egipto, es que van a esta parte del mar rojo, cruzan el mar rojo, esta es toda la parte del desierto, Sinaí, los diez mandamientos, etcétera, y una vez que se están acercando a la tierra prometida, que recuerda es todo esto de aquí, una vez que están acercándose a la tierra prometida, lo que pasa, ay, perdón, te estoy borrando más, lo que pasa es que justo aquí es cuando envían espías y los espías, ya sabes lo que pasa, el señor dice van a pasar 40 años y entonces lo que pasa es que toman este curso así. Y eso es lo que hacen. De hecho, hay una parte donde Moisés explica que de este desierto, que no me acuerdo cómo se llama, empieza con ese, hasta un río que está por aquí, este camino, este caminito nada más, esta UV que hicieron, les tomó 38 años. Aquí es donde empieza el peregrinaje de 40 años de Israel, ¿vale? Y pues nada más fueron a dar vuelta, como ves, pues estaba muy cerca, no hay mucha distancia entre estos, entre estos dos puntos. Entonces, Israel hace esto y se acerca a heredar la tierra prometida. Repito, la tierra prometida básicamente es esto. Esto es lo que es la parte más fértil. A ver, vamos a ver si podemos acercarnos para que puedas ver un poquito, a ver si se alcanza a ver en el mapa. Creo que alcanza a saber muy bien cómo a la derecha, y estos son los, ay, perdón, déjame, te borro ahí, los puntos que se quedaron. Si nos damos cuenta, necesito una mejor herramienta para esto. Este es el mar muerto, este de aquí, y aquí arriba es el mar de Galilea. Estos dos mares están conectados por lo que es el río Jordán. A la izquierda del río Jordán, es decir, todo esto, si te das cuenta, esto es bastante fértil. Si tú ves hacia la derecha, todo esto es desierto, es muy poco fértil, no fluye leche y miel. Y aquí del lado izquierdo, si vemos cómo está más fértil y justamente esa tierra prometida. Entonces, ahora sí, regresando a la historia, quiero que notes algo bien interesante para mí en las escrituras. Te voy a más o menos dibujar algunas cosas aquí. Vamos a tratar de usar un color, ay, no sé qué estoy haciendo, ayuda, perdón, aquí está. Vamos a usar el negro, a ver si funciona. Ok, entonces, recordándote un poquito el peregrinaje, lo voy a poner en rojo el peregrinaje. Israel está viniendo de este lado y su intención para tener la tierra prometida, ahorita ya con Moisés, es cruzar el río Jordán para tener la tierra prometida. Ya no están llegando por esta parte que era donde originalmente venían, sino están llegando por este otro ángulo, ¿vale? Cruzando el río Jordán, que te recuerdo, es entre estos dos mares. Aquí está el río Jordán. Ahora, cuando Moisés está por aquí es cuando ya le dices, ya, pues ya es tu tiempo. Y lo que le tocaba a Josué, y es lo que vamos a leer justamente en el libro de Josué, es cruzar el mar y conquistar toda esta tierra que está aquí. Ahora, cuando el pueblo de Moisés está acercando por este lado, empiezan a pasar varias cosas interesantes que son las que quiero que ubiquemos históricamente. Este en rojo es la ruta de Israel, ¿vale? Vienen del desierto, vienen de esta parte del desierto y están llegando para acá. Ahora, la división de las tierras, cuando en, ay, sí, según yo fue en Deuteronomio. En Deuteronomio vemos que la tribu de Rubén, de Gad y una parte de Manasés llega a un acuerdo con Moisés de quedarse con ciertas tierras que están de este lado del Jordán, es decir, del lado derecho. Y de hecho, llegan a ser el territorio de Rubén, más o menos te voy a dibujar más o menos qué era, el territorio de Rubén, el territorio de Gad, le vamos a tratar de dibujar aquí una G, el territorio de Gad y el territorio de Manasés, que más o menos era esto. Le vamos a poner aquí una M. Entonces, te recuerdo, el río, déjame vuelvo a enfatizar los ríos, aquí está el mar muerto, aquí está el mar de Galilea y todo esto es el río Jordán, todo esto es el río Jordán, todo esto es el río Jordán. Entonces, ellos dicen, Moisés, antes de que lleguemos a la tierra prometida, nosotros queremos poseer estas tierras. Entonces, Moisés les dice, sí, ok, vamos a hacerlo, pero a cambio de algo, o más bien con una condición, ustedes van a conquistar estas tierras de aquí, esto que yo subrayo en morado. Cuando todo el pueblo de Israel pasemos a esta parte a pelear, no te quedes aquí, tú tienes que acompañarnos, tú vas a conquistar tus tierras, pero cuando crucemos al otro lado del Jordán a pelear aquí, no quiero que tú estés descansando en tu casa nada más y nos dejes así solitos yendo a pelear. Entonces, quiero que nos acompañes para que peleemos. Y la tribu de Rubén de Gad y Manasés llegan a este convenio con Moisés diciendo, sí, está bien, lo hacemos. Ahora, cuando ya conquistan la tierra prometida, que es justo lo que estamos viendo en Josué, más o menos va a quedar todo esto, todo esto es ya el territorio de Israel, más o menos hasta por acá, más o menos. Todo esto se conquista y del lado derecho quedan estas tribus que ya te mencionaba yo, al lado derecho del Jordán y al lado izquierdo del Jordán quedan las demás tribus y las demás posesiones de la tierra, ¿vale? Esto va a ser importante ahorita en la historia que vamos a ir viendo y era importante para mí que lo supieras así. Ahora, algo que me llamó mucho la atención fue otros territorios que están al lado. Voy a dibujarte más o menos otros territorios que eran importantes. Aquí, por ejemplo, está el territorio de Aarón, que no era Aarón el de Israel, es otro... Ah, no, Amón, Amón, perdón, con razón. Es un territorio de Amón, los Amonitas, y aquí por abajo está el territorio de los Moabitas, y aquí abajo está el territorio de Edom, Edomitas, ¿vale? Estos no son pueblos de Israel, estos son otros pueblos que ahí estaban antes. Ahora, a mí me parece muy interesante, y de hecho, perdón, aquí abajo de los Edomitas, estaban los Madianitas, perdón, aquí se me estaba olvidando, los Madianitas. Eh, más o menos, cupo, ¿no? Ya me entenderás tú. Ahora, cuando Israel está viniendo, y quiero que veas esta ruta conmigo, cuando Israel estaba subiendo, es cuando tenemos todo este rollo de la guerra con los Madianitas, los problemas con Moab, etcétera. Quiero leerte algunas escrituras que me parecen muy interesantes. En primer lugar, Deuteronomio 2, del 4 al 5. Al pasar vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Sir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No contendáis con ellos, dice el Señor, porque no os daré de su tierra ni aún la huella de la planta de un pie, porque yo he dado como heredad a Esaú el monte Seir. Entonces, ¿quién es Esaú en este mapa? Si nosotros regresamos a Génesis 5, del 29 al 30, leemos, y guisó Jacob un potaje, un guiso de lentejas, creo que regularmente le conocemos en Latinoamérica, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo acá Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado Edom. Edom tenía que ver con el color rojo. Entonces, cuando leemos Edomitas, que son estos de aquí, tenemos que pensar que son los hijos o la descendencia de Esaú, ¿ok? Los Edomitas son la descendencia de Esaú, el que era hermano de Jacob, de las 12 tribus de Israel, ¿vale? Entonces, estos son los Edomitas, y me parece muy interesante que el Señor esté diciendo, hey, cuando vengas en esta ruta, no te pelees con los Edomitas. No te voy a dar nada de su tierra. Es para ellos. Yo se la he dado como heredad a Esaú, dice Deuteronomio 2.5. Ahora, esto no es todo. Cuando tú sigues un poquito en Deuteronomio, Deuteronomio 2.9 dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, pues yo no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado Ar como heredad de los hijos de Lot. Entonces, aquí están los Edomitas, que son los hijos de Esaú, y aquí arriba están los Moabitas, que según el pasaje nos dice el Señor, tampoco se peleen con ellos en su ruta, porque yo le he dado esa tierra a los hijos de Lot. Y entonces vemos como Israel iba a pasar por ahí, pero no se iba a detener a pelear con ellos. Las peleas de Israel iban a empezar ya más por este lado. Ahora, ese no fue el caso, porque al final de cuentas, si leemos la historia, cuando Israel está justamente en este trayecto por acá, es cuando viene el rollo de Balaam, y la escritura dice que los Moabitas, es decir, los de aquí arriba, ay ching, se me pasó el círculo, los Moabitas, que son los de aquí arriba, y los Madianitas, que son los de aquí abajo, son los que van a buscar a Balaam para que maldiga a Israel. Lo cual me parece muy interesante, retomando lo que contaba sobre Balaam el otro día, porque si los Moabitas eran los hijos de Lot, y el Señor le estaba dando esa tierra para heredar, tiene sentido que los Moabitas tuvieran una relación con Jehová, y en ese sentido no tiene mucho sentido que buscaran maldecir, o al final de cuentas, de hecho, si te das cuenta en la escritura, los que acaban tentando o haciendo mal a Israel no son los Moabitas de aquí arriba, sino simplemente los Madianitas de aquí abajo. Entonces, me parece muy interesante saber eso a nivel histórico, si bien es cierto que la escritura dice que Moab se juntó con Madian para contratar a Balaam, al final el mal que se le hizo a Israel para hacerlo idólatra no vino de Moab, vino de Madian. Por eso es que Israel se va a guerra con Madian, y es la primera super destrucción así, algo, no quiero decir salvaje, pero bastante fuerte. Y sí, quiero decir como, no sé qué adjetivo estoy buscando, sí, es bastante bárbara, eso era lo que quería decir. Entonces, este fue el territorio de Madian acá abajo. Ahora, un dato interesantísimo, ¿quién era Madian? Si nosotros regresamos a, no apunté la escritura aquí, pero es en el libro de Génesis, cuando aprendemos acerca de Abraham. Abraham recuerda que no podía tener un hijo, y entonces Sara le dice, oye, ahí está mi esclava egipcia, mi sierva egipcia, dame un hijo con ella. Lo que pasa es que después Abraham tiene más hijos, no solo Isaac, sino tiene otros hijos, y dentro de los hijos de Cétura viene Madian, que de hecho, cuando Moisés huye de Egipto, tú te acuerdas que huye de Egipto, y dice que fue al territorio Madianita. Es esta parte aquí abajo, que ya no me alcanzó en el mapa a ver. Moisés huye de Egipto a Madian, aquí abajo, y es donde conoce a Getro. Getro vivía en Madian, era un sacerdote Madianita. Entonces, es muy interesante ver que justamente el libro de Doctrina y Convenios dice que Moisés obtiene el sacerdocio por medio de Getro. Getro era Madianita. Y es interesante, porque si ese es el linaje, entonces podríamos decir que esto sí no está en ninguna escritura, pero lo que sí sabemos es que Moisés, en Doctrina y Convenios, dice que recibió el sacerdocio de Madian, bueno, de Getro, que era Madianita, y sabemos que Madian era un hijo de Abraham por parte de Cétura. Entonces, sería muy interesante pensar si también hubo un linaje del sacerdocio por ese lado. Y no sería tan descabellado pensar en que había otros pueblos que tenían la autoridad o la guía de Dios, porque justamente Moab y Edom tenían sus tierras de herencia. El Señor le estaba dando tierras de herencia a ellos. ¿Cuál es la lección que a mí me parece fascinante? Justo esa. Que el Señor no solo era darle todo a Israel, también le dijo, hey, ahí hay tierras que no son tuyas. Ahí hay tierras que son de Edom y ahí hay tierras que son de Lot, o de la descendencia de Saúl, de la descendencia de Lot. Lo cual me hace pensar un poquito en si nosotros estamos abiertos a ver cómo el Señor no solo bendice a su pueblo o a su pueblo del convenio. No sabemos si estos pueblos tenían convenio con el Señor. La Escritura no lo dice. Lo que sí dice es que tenían tierras prometidas. Y de ahí podemos decir, bueno, si hay tierras prometidas, tal vez es un pueblo que el Señor guiaba y por ende un pueblo del convenio. Yo no puedo negar ni afirmar nada. Lo que sí sabemos es que tenían tierras prometidas. Así que la pregunta cabe, ¿no? Nosotros estamos abiertos a ver cómo el Señor bendice a otros pueblos. Regularmente vemos cómo el Señor favorece a su iglesia, a su pueblo del convenio. Pero aquí tenemos otras herencias que les estaba dando a otros pueblos, de los cuales no estamos seguros los términos en los que estaban. Pero sí tenían bendiciones del Señor. El Señor protegía esas tierras y le decía a Israel, ni te acerques porque ni una huella del pie te voy a dar de ese terreno, porque es de ellos. Son sus tierras. Qué interesante lección la que trae eso. Estamos dispuestos a ver cómo el Señor también va a bendecir a otras personas, también va a bendecir a otras iglesias, también podemos ver la influencia de Dios en otras religiones. Creo que para mí eso es lo que, al menos me llevo como lección. Tal vez podríamos hablar de otros barrios, otras estacas, pero a mí me gusta aplicarlo a otras religiones. Pensar en que también el Señor está viendo la fe de otras personas. Si bien es cierto que tal vez no sean el pueblo del convenio, también son personas que tienen su devoción y su fe hacia Dios, que también cuando se acerca un pueblo a querer conquistarlos, los moabitas dicen, oye, háblale a Balaam que él tiene, que está más cercano a Jehová, a ver si Jehová hace algo por nosotros. Necesitamos a Jehová para cuidarnos, para ayudarnos. Entonces vemos que también tenían cierta fe en Jehová. Me parece muy interesante pensar en eso. Estamos dispuestos a respetar lo que el Señor haga por otros pueblos y estamos abiertos a que el Señor tiene sus propósitos y sus caminos son más altos que los nuestros y que tal vez no tengamos toda la información y no entendamos, oye, Señor, creo que yo era el pueblo del convenio. ¿Por qué? No sé. No tengo idea cómo funcionan esas cosas. Lo que sé es que el Señor ama a sus hijos y busca lo mejor para ellos. Y creo que debemos como personas estar abiertos a este tipo de cosas. El Señor va, son sus bendiciones, son sus promesas y Él sabe cómo administrarlas. Él ama a sus hijos y desea lo mejor para ellos. Ahora, una vez pasando toda esta parte del, este, déjame le doy aquí a dejar de grabar para que no se me grabe un video súper largo porque ya no vamos a volver al mapa en un buen rato. El libro de Josué trata mucho acerca de las conquistas, trata mucho acerca de las promesas cumplidas. Es un libro que está hablando acerca de cómo el Señor le cumple a Israel, lo que Israel añoraba en su corazón desde hace años. Entonces, vamos a ver este resumen del libro de Josué. En el primer capítulo del libro de Josué, Josué recibe ánimo de Jehová. Jehová le dice, hey, esfuérzate, sé valiente, etcétera. Ahora, vienen Rubén, Gad y Manasés. Josué les dice, hey, ya es tiempo de que crucemos al otro lado del río Jordán y ustedes prometieron ayudarnos, así que ayúdenos. Y ellos responden, sí, es lo que dijimos y es lo que vamos a hacer. En el capítulo 2 de Josué, Raab, que es una ramera en el pueblo de Jericó, encuentra a los espías que Josué manda. Josué manda espías a Jericó para explorar la tierra y ver cómo van a conquistar. Y esos espías los descubre una mujer, pero esta mujer los oculta y les ayuda a escapar vivos porque el rey se entera de que Josué envió espías y tratan de atraparlos. Y esta mujer llamada Raab los cuida y se asegura de que se vayan con bien. Y hace un acuerdo con ellos. Dice, oye, ya conozco la fama de Israel, ya sé que vienen para acá. ¿Qué te parece? Yo te ayudo a salir de esta y tú, cuando conquisten esta ciudad, te aseguras que yo y mi familia estemos vivos y estemos bien. Y todos dicen, ok, de acuerdo, los dos espías se van, salen con bien y se quedan en ese acuerdo. En el capítulo 3 de Josué es esta parte donde ahora sí se cruza el Jericó, el Jericó, el río Jordán y se abren las aguas. Se abren las aguas. Justamente Jehová diciendo, así como apoya a Moisés, te apoyo a ti, pasa tú en tierra seca el río Jordán e Israel cruza. En el capítulo 4 de Josué, antes de que acabe de cruzar el río todos los israelitas, se toman 12 piedras secas de en medio del río como recordatorio de que estas piedras secas las agarraron en medio del río cuando cruzaron por tierra seca. En el capítulo siguiente, Josué 5, se habla de que se circuncida a todos, que en el tiempo de que estuvieron en el desierto con Moisés no se llevó a cabo la circuncisión. Entonces pasan a esta parte en Josué 5, que hacen la circuncisión a todos los que no estaban circuncidados. También se celebra la Pascua y cesa el maná. En este punto, ellos ya estaban de este lado del Jordán, donde es más fértil, ya empiezan a comer frutos de la tierra. Ya no hay más maná. En Josué 6, Israel toma Jericó y cuando destruyen la ciudad, ya sabes, las trompetas dan vuelta alrededor de la ciudad, los muros se caen, conquistan la ciudad y la persona que les había ayudado con los espías, Rahab y su familia, viven y los cuidan y se quedan con Israel. Josué 7, Israel pierde contra Ai. Es que no sé cómo se pronuncia Ai o Hai o no estoy seguro cómo se pronuncia ese lugar. Acán había tomado algunas cosas de la conquista de Jericó, que el Señor les dijo no tomen este tipo de cosas. Acán es una persona que toma escondidas cosas, creo que oro o no sé qué otras cosas preciosas toma, que no debió de haber tomado en la conquista. Y después entonces el Señor pues básicamente dice, oye Josué, hay alguien ahí que hizo esto y no vamos a tolerar esto. Y entonces él y su familia mueren apedreados. Bueno, es él, sus posesiones, su familia y también sus animales. Mueren apedreados y después los queman. Así acaba el capítulo 7 de Josué. En el capítulo 8, otra vez vuelven a intentar pelear contra Ai o Hai o no sé cómo se pronuncia, según yo es Hai. Y vuelven a pelear contra ellos y les hacen una emboscada muy parecida a lo que tenemos nosotros en el libro de Mormón, cuando se están en esta guerra contra los lamanitas y empiezan a hacer como estas estrategias de hacer salir a la gente de sus sitios fuertes y después les hacen emboscadas. Entonces yo diría, iba a decir yo, que era una estrategia muy al estilo del libro de Mormón, pero creo que por cronología sería justo al revés, ¿no? Estas estrategias en el libro de Mormón son muy al estilo de Josué en el libro de Josué, en la Biblia. Entonces lo que hacen es que en la ciudad mandan a personas alrededor o atrás de la ciudad a escondidas durante la noche y lo que hacen después es lograr que ellos salgan a atacar un ejército más pequeño y huyen. Entonces atacan la ciudad, pero cuando se dan cuenta las personas de esta ciudad que ellos se están retirando, entonces salen a perseguirlos y en eso las personas que estaban atrás de la ciudad escondida llegan y toman la ciudad y le prenden fuego y entonces cuando la gente ya ve el fuego, a lo lejos cuando Josué está corriendo con su gente, ven el fuego atrás o el humo, entonces se regresan y combaten a los que les estaban persiguiendo y pues se acaba Ahi y ese lugar queda conquistado por Israel. En el capítulo 8 de Josué también se edifica un altar y se lee la ley a todo el pueblo. Moisés había dejado dicho que una vez que pasaran el Jordán debían de edificar un altar al Señor y que iban a pronunciar desde ahí bendiciones y maldiciones y etcétera, etcétera, y es lo que se hace en ese capítulo 8 al final. En el capítulo 9 de Josué, Gabaón, que es un pueblo, los Gabaonitas, se hacen pasar por foráneos, entonces se enteran de que Israel está conquistando y pasó al río Jordán así y vienen de acá de Egipto y ya saben que les toca su hora casi y entonces lo que ellos hacen es que van a visitar a Josué, se hacen pasar por gente que es extranjera o que viene de muy lejos y quieren hacer una tregua con Israel, quieren estar en paz con ellos y Josué acepta el trato, pero en realidad ellos eran algunos de los pobladores de ahí que sabían que tarde o temprano Israel iba a llegar a conquistar ahí, entonces se hacen pasar por alguien que no era para que Josué haga trato con ellos y después no los mate porque esto es muy interesante, Josué ya cuando se entera de la verdad cumple su palabra y no va a conquistarlos, más bien los hace como acaban siendo siervos o esclavos de Israel, no, más como siervos, según yo no eran esclavos, pero sí, ese es como acaban esa historia. En el capítulo 10 de Josué, justamente cuando acaban los Gabaonitas de hacer este convenio con Israel, pues sí, ocultando cosas, acaban de hacer este convenio, varios se enteran de esta alianza y entonces lo que piensan es que ahora ellos dos van a estar atacando juntos y entonces en el capítulo 10 cinco reyes atacan a Gabaon, esta otra ciudad o este otro poblado que estaba aliándose con Israel, pero Israel no se estaba aliando con él, ellos pensaban que era gente muy lejana y dijeron sí, sí, no tenemos problema contigo, pues no vives por acá, pero pues era una mentira, entonces cinco reyes atacan a Gabaoam o a los Gabaonitas y justamente le escriben los Gabaonitas a Josué diciendo, hey, se supone que somos amigos, ¿no? ¿Me vienes a echar una mano? ¿Cómo le hacemos? Josué responde y justamente van al rescate de esta ciudad y los reyes mueren, se asesinan, bueno, se matan a las personas de la guerra y los reyes también los matan a estos cinco reyes. De aquí en adelante vamos a ver muchas conquistas, casi todo el resto de, bueno, varios capítulos adelante son puras conquistas. Entonces tenemos el final del capítulo 10 de Josué hablando de que cae la ciudad de Maceda, cae Libna, cae Aquis, cae Eglón, cae Ebrón y cae Debir y después regresan al campamento en Gilgal, perdón. Entonces hacen esa excursión que de hecho es como hacia la parte de abajo, entran por el río Jordán y van hacia abajo como al lado izquierdo del mar muerto. Para quienes ya tienen la mente, suman el mapa en su mente, disculpa, lo voy a trazar para ti. Cruzan el río Jordán, van para abajo, aquí está el mar muerto y pues conquistan toda esta tierra hacia abajo, ¿no? Y después suben a conquistar todo lo que está más hacia hacia la izquierda del mar de Galilea, sí. Ok, entonces esto es lo que pasa al final del capítulo 10 de Josué. En el capítulo 11 se habla de que cae Azor, se mencionan los territorios que se han conseguido, o sea, se hace una lista de todo lo que ha ganado Israel en la tierra prometida. Josué 12 enlista todos los reyes y pueblos que Israel ha derrotado, es una lista, todo ese capítulo es una lista. En el capítulo 13 se mencionan las tierras que han quedado sin ser conquistadas, se menciona también el asesinato de Balaam, que es muy interesante, Israel acaba de acuerdo a este registro matando al mismo Balaam y esas son las dos cosas más importantes del capítulo. En el capítulo 14 se reparten las tierras por suertes y Caleb hereda Hebrón, que vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. En el capítulo 15 se reparte la heredada Judá, pero no logran expulsar al Jebuseo de Jerusalén, que eso es muy interesante, Israel conquista gran parte de la tierra prometida, pero Jerusalén no logran sacar. Era una ciudad bastante difícil de conquistar, de hecho, estudiando historia he visto que varias veces se trató de conquistar y esos eran lugares que quedaban sin conquistar porque era muy difícil ganar la ciudad. Pero entonces no logran conquistar Jerusalén y el Jebuseo se queda ahí. En Josué 16 se reparte la heredad a Efraín y a Manasés y se habla de que no lograron sacar los cananeos de Géser. En el Josué 17, en el capítulo 17, se dan más herencias a Efraín y a Manasés, ya que son tribus muy grandes y no tenían tanto espacio, necesitaban más. Manasés hace tributarios a algunas ciudades. Cuando en la antigüedad, bueno, creo que está en el presente, pero cuando no podías conquistar una ciudad o no querías, supongo yo también, verte en el problema de vamos a mandar soldados, va a morir gente, es un gasto económico también. No, mejor, ¿sabes qué? Ellos saben que les vamos a ganar. Mejor páguenos tributo y no nos matamos entre nosotros. Entonces justamente Manasés hace tributarias a algunas ciudades que no logra o que ya no conquista y deja ahí a las personas, pero me van a estar pagando ciertos impuestos, ¿vale? En el capítulo 18 de Josué se establece el tabernáculo de reunión en Silo. Aquí es donde el tabernáculo ya tiene un lugar fijo y ya se va a quedar ahí. Y comienzan los repartos de las tribus. Aquí viene la parte del cumplimiento de las promesas que yo les digo que es como el libro de Josué es básicamente un libro de cumplimiento. Entonces empiezan los siguientes capítulos a relatar cómo se distribuyen las tierras. Empieza en el capítulo 17, no es cierto, 18, hablando de cómo se reparte la tierra a Benjamín. En el capítulo 19 se reparten las suertes, por suertes, la heredad de Simeón, Cebulón, Isaacar, Acer, Neftalí y Dan. A Dan le faltaba un poco de terreno y se menciona cómo Dan tiene que ir a conquistar otras ciudades para tener más terreno que no tenía. En Josué 20 se designan seis ciudades de refugio, que es un tema que vamos a tocar. En Josué 21, y acuérdate que estas ciudades de refugio eran lugares donde el homicida por accidente podía ir a conseguir refugio de quien estuviera tratando de vengarse del accidente que cometió y que por accidente había matado a alguien. En el capítulo 20, eso pasa, en el capítulo 21, los levitas reciben sus ciudades. En total reciben 48 ciudades. Los levitas, acuérdate que no iban a tener un terreno, sino que más bien iban a vivir entre los terrenos de todos y les iban a dar ciudades. Les acaban dando 48, de acuerdo al registro. En el capítulo 22, Rubén, Gad y Manasés, que eran estos que vivían al otro lado del Jordán, dicen, oye, pues ya conquistamos todo. De hecho, Josué les dicen, oye, pues ya quedó, ya conquistamos, ya nos ayudaste, regrésate a su casa, regrésate con tu familia y ya a heredar la tierra que te corresponde. Entonces, los de ese pueblo se van, edifican un altar de su lado del Jordán y vamos a tocar esa historia más adelante, lo cual trae un pequeño conflicto, pero que se resuelve bastante interesante. En el capítulo 23, Josué ya está viejo, ya está en sus últimas, y entonces empieza a exhortar a Israel. Así como tuvimos discursos finales de Moisés, así Josué también se pone a exhortar a Israel y los exhorta principalmente contra la idolatría. En el capítulo 24 de Josué, que ya es el último, Josué da un muy buen resumen de la historia de Israel. O sea, te resume desde que Abraham, Jacob y qué pasó hasta el día de hoy, de acuerdo a Josué, te da un gran resumen. O sea, si quieres leer un gran resumen de esa historia, Josué 24 es un resumen de 14 versículos de toda esa historia. Y amonesta al pueblo contra la idolatría. Es este momento en el que se da esta escritura que es bastante conocida, que dice, si bien nos parece servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y tú ya sabes de qué río estamos hablando y de qué otro lado, y te acuerdas de la historia de los madianitas y cómo fue, y sabes exactamente cómo y dónde pasó. Bueno, esa escritura se da en ese último discurso, en el capítulo 24, y entendemos ya geográficamente y por la historia cómo fue que se dio y a qué se estaba refiriendo Josué cuando decía, quieres servir a los dioses a los que sirvieron vuestros padres en el otro lado del río. Adelante, hazlo. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Entonces, ese es el gran resumen del libro de Jacob. Ahora vamos por los temas que me gustaron y de los que yo aprendí bastante. El libro de Josué comienza en el capítulo 1 con partes en las que Jehová le está dando ánimo a Josué. Alcanzamos a leer en los versículos 6 y 9. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque tú, repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a tus padres que se la daría a ellos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me pareció muy interesante contrastar esta escritura con una escritura en Deuteronomio. En Deuteronomio 31 del 7 al 8 leemos, y llamó Moisés a Josué y le dijo a la vista de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las darás a heredad. Y Jehová es el que va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Qué interesante relación tienen estas dos escrituras. Casi podríamos decir que, pues es que son muy similares los temas, esfuérzate y sé valiente, tú vas a repartir la tierra. Es lo mismo si comparamos Josué 1, 6 y 9 a Deuteronomio 31, 7 y 8. Es el mismo mensaje para Josué. Lo cual me hizo pensar en si de alguna manera, Josué escuchó a Jehová a través de Moisés. En ese momento, cuando Moisés estaba con él, pero también esas mismas palabras que recibió de parte de Moisés, las recibe de parte de Jehová. ¿Cómo es que Moisés llega a impactar la vida de Josué en ese aspecto? Me llama mucho la atención eso. En los últimos videos que llegamos a ver de YouTube de los apóstoles en una serie de videos llamada Escúchalo o Cómo lo escucho yo, me llamó mucho la atención algo que dijo el presidente Ehring. Henry B. Ehring dijo, hay personas como mi madre o mi esposa de las que te das cuenta que están en contacto con el cielo. De esa manera, de tal manera que cuando les preguntas o les consultas una idea, en su respuesta sientes que lo que obtienes lo estás escuchando del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esta experiencia en el que hemos escuchado al Señor a través de alguien más? Y a mí me pareció interesante pensar en esa idea a medida que contrastaba estas dos escrituras donde la escritura dice que Jehová le dijo a Josué, pero tenemos otra escritura donde Moisés se lo dice y que son muy idénticas en su contenido. Simplemente cambian tal vez algunos sinónimos o palabras. Y entonces me quedé pensando en la posibilidad de que Josué hubiera tenido esas palabras en su corazón, que las palabras que Moisés le habló, él las sintió también después de la muerte de Moisés. Esas palabras de ese líder quedaron con Josué después de que este líder había partido. Esfuérzate y sé valiente. Tú vas a darles esta tierra por heredad. El Señor va a estar contigo, no te dejará ni te desamparará. Ahora, tal vez Josué también las pudo haber escrito en algún tipo de diario. Tal vez quedaron como escritura registrada esas palabras. La escritura dice que todo el pueblo de Israel escuchó lo que Moisés le dijo a Jehová, que diga a Josué. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar la voz del Señor, no solo podemos escucharla a través de sus líderes, sino también de muchas otras maneras. Una de esas maneras, por ejemplo, son las escrituras. El presidente, el élder David Avednar, justamente en estos videos de Escúchalo o Cómo lo Escucho Yo, que si no los has visto todos ayer, me los aventé y me parecieron geniales. Me pareció muy padre lo que el élder Avednar enseña. Él dice, las escrituras son la voz pregrabada del Señor. Las escrituras son la voz pregrabada del Señor. Si Josué había apuntado estas palabras que Moisés le había dado, estas palabras pregrabadas pudieron haber resonado después de la muerte de Moisés cuando él se les vuelve a topar leyéndolas. Digo, no está escrito que así fue, pero quiero hablar de cómo podemos escuchar la voz del Señor al escuchar a sus líderes y también al leer las escrituras que justamente son palabras también a través de los líderes. El élder Avednar dice, las escrituras son la voz pregrabada del Señor. Yo, perdón, dice el élder Avednar, no es escuchar una voz audible por sí misma, aunque puede pasar. Esto significa escuchar las escrituras en un sentimiento, un sentimiento en tu mente, un sentimiento en tu corazón. La revelación son pensamientos a la mente y sentimientos al corazón. Las escrituras para mí son la clave para poder tener esos pensamientos y sentimientos. Qué interesante es esto y contrastarlo con la historia de Josué. Un líder le había dicho estas mismas palabras y después de la muerte de Moisés, él las escucha del Jehová. ¿Qué es la inspiración? Pensamientos a la mente, sentimientos al corazón. Estas mismas palabras que un líder ya le había hablado penetran su corazón otra vez y sabe que vienen del Señor. Ahora, si esto estuvo escrito, sería como el élder Avednar dice, para mí es clave, las escrituras son la clave para detonar este flujo de pensamientos y sentimientos, para la revelación. Las escrituras son la clave para él, ¿no? Es lo que dice. No sabemos si Josué fue porque estaba escrito o porque se acordó, pero lo que sabemos es que esas palabras que Moisés le había dicho resonaron como viniendo de Jehová a su corazón. Ahora, pensando en esto, creo que es muy importante repasar la función que tiene el Espíritu Santo en nuestra instrucción personal. En un discurso de septiembre del 2013, el élder Lin G. Robbins dio un discurso llamado Evítalo. En ese discurso dijo lo siguiente sobre el adversario. Lo que hace a Satanás el tentador es su habilidad para plantear pensamientos, plantar, perdón, para plantar pensamientos en nuestra mente. En un momento de debilidad puede tentarnos con el recuerdo de nuestra experiencia, lo que multiplica la potencia de la tentación. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el espíritu? Bueno, que creo que así como hay un tentador, creo que también hay un consolador o un inspirador. Y creo que sus funciones, aunque opuestas, pueden ser muy similares. Y ahí te va por qué. Esto mismo que acabo de leerte acerca del adversario, quiero leértelo exactamente lo mismo, solo cambiando el sentido de las palabras. En lugar de que sea tentación, vamos a hablar de inspiración. Y vamos a ver qué tal podemos identificar que esto nos pasa con el espíritu. Lo que hace al espíritu el consolador o el inspirador es su habilidad para plantear pensamientos en nuestra mente. En un momento de inspiración puede elevarnos con el recuerdo de nuestra experiencia, lo que multiplica la potencia de la inspiración. Si lo que hace a Satanás el tentador es su habilidad de plantear pensamientos, como lo dice el de Robbins, lo que hace al espíritu el inspirador es su habilidad para plantear estos pensamientos inspiradores también en nuestra mente. Él puede tomar de nuestra experiencia pasada, es lo que dice el de Robbins, lo que te dijo tu maestro de seminario, lo que escuchaste el domingo en la reunión sacramental. El espíritu va a buscar de lo que esté ahí y lo va a traer a tu mente. Doctrina y convenios 88-33 es la que dice que si tú atesoras la palabra constantemente, el Señor te dará en su momento la medida que sea necesaria para cada hombre. Y ese cada hombre también nos incluye a nosotros. Entonces si nosotros tenemos presente las palabras de vida, el espíritu tiene material con el cual trabajar para ayudarnos a recordar. Algunos han incluso dicho que el espíritu no puede poner algo en nuestra mente si eso no estuvo antes en nuestra mente, lo cual no creo que sea tan determinante y tan seco así, pero sí sé que el espíritu funciona así en muchas maneras. Tú creo que has tenido este tipo de experiencias en las que es el espíritu trayendo este recuerdo exacto a tu mente, diciendo hey, ¿te acuerdas lo que Moisés te dijo antes de morir? Esfuérzate, sé valiente. Y no es algo que Moisés estaba diciendo por sí mismo, es algo que Jehová quería que escucharas. Ahora, el presidente Nelson en estos mismos mensajes de Escúchalo, él dijo lo siguiente que me parece muy interesante. Este año, en ese tiempo era el 2020, este año los invito a reflexionar profundo y frecuentemente sobre esta pregunta clave. ¿Cómo escucho yo al Señor? También los invito a tomar medidas para escucharlo mejor y más a menudo. Ya vimos que podemos escuchar al Señor a través de sus líderes, ya vimos que podemos escuchar al Señor a través de nuestros familiares, dice el presidente Ehring, y ya vimos, de acuerdo al Elder Bednar, que también podemos escucharlo en las escrituras. Y ahora no sólo esto, sino que Elder Robbins también nos enseñó que de todas esas experiencias pasadas, el espíritu, bueno, sí, 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 es lo que vimos, que el espíritu puede traernos a la memoria todos esos momentos, todas esas experiencias, todos esos aprendizajes. La pregunta queda, ¿cómo lo escuchas tú? También los invito, dice el presidente Nelson, a tomar medidas para escucharlo mejor y más a menudo. Creo que no importa cuál sea la manera en la que tú más lo escuchas, si lo escuchas más en las escrituras o más en los discursos, si tiendes a oír más su voz en los en las, en los himnos, o más cuando estás haciendo oración, no es relevante el cómo lo escuchas, lo importante es si estás dispuesto a escuchar. Para cada quien será diferente el cómo lo escuchan, pero si algo tenemos que tener todos, es la disposición a poder escuchar. Y si nosotros tenemos la disposición a escuchar, si nosotros tenemos ese corazón abierto a tener esas experiencias, podremos escuchar la voz de Jehová en nuestros líderes, como Josué. Podemos sentir la impresión del Espíritu trayéndonos el recuerdo de algo que nos enseñó un líder o un amigo, como Josué, y escuchar esa voz cálida de este gran líder diciendo, esfuérzate y sé valiente, junto con el testimonio del Espíritu diciéndonos, esto no sólo viene de un líder, es lo que el Señor espera que tú sepas, es lo que el Señor quiere que sepas tú hoy. Si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a las Escrituras, a los himnos, a orar, a escuchar a los líderes, podemos escuchar, así como Josué, la voz del Señor. Una vez que pasa esta parte en la que Jehová le da ánimo a Josué, Josué va con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, diciéndoles, oye, ya toca ir al río, ya toca cruzar el río Jordán, toca que nos ayudes y prometiste con Moisés, así que creo que toca cumplir, ¿no? Y ellos, en su respuesta, incluyen algo muy interesante. En primer lugar le dicen, sí, vamos a ir y cumplir todo lo que acordamos con Moisés, esa fue una promesa y la vamos a cumplir. Pero aparte de eso dicen algo que llamó mucho mi atención. En el versículo 17 de Josué 1 dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Qué interesante respuesta, claro que sí vamos a cumplir, y de hecho no sólo vamos a cumplir en ir y hacer lo que habíamos quedado con Moisés, que era ayudarles a conquistar todo lo que está al otro lado del Jordán, sino que también vamos a hacer todo lo que tú digas como profeta. ¿Cuál es la única condición que ponen estas tres tribus que me parece a mí muy interesante? Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Interesantemente, la fidelidad del pueblo de Rubén, de Gad y el medio pueblo de Manasés no estaba en sí mismo con Josué, sino con Josué a medida que él era un siervo de Dios y les daba las palabras de Dios. Creo que muchas veces por el énfasis que tenemos en canciones como Sigue al profeta y que parece como un eslogan que repetimos frecuentemente, hay que seguir al profeta, pero no porque el profeta o la persona deba ser seguida, sino por el papel que cumple el profeta de traer la palabra de Dios. Ahora, esto, porque es importante notar esta diferencia, me llamó mucho la atención que podemos encontrar en diferentes instancias de la historia de la iglesia y de las escrituras, este mismo principio que enseñan los Rubénitas aquí. Yo voy a seguirte a ti como profeta, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Si no está contigo, pues hasta ahí acaba mi fidelidad a ti. Yo siempre y cuando venga del Señor, yo voy con eso. Es muy paralela a esta enseñanza, Doctrina y Convenios 21.4, donde el Señor instruyó. Por tanto, vosotros, es decir, la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba. ¿Cuál era el requisito que el Señor dice? Ey, vas a obedecer esto. ¿Cuál es el único requisito que esto tiene que tener? Según Él los reciba. Decían los Rubénitas, solo que Jehová esté contigo. Pero si sí, yo voy. Y dice Doctrina y Convenios. El Señor dice, tú harás todo lo que Él diga según Él lo reciba, de acuerdo a Él lo reciba. No de acuerdo a Él se le ocurra. No de acuerdo a Él le parezca lo mejor que hacer. La parte en la que tú tienes que dar oído y guardar los mandamientos que te dé, es en la proporción que Él lo reciba. Esto me lleva a mí a recordar una de las citas que creo que una vez al año en este programa he citado porque me gusta mucho. Esta enseñanza de Brigham Young en enero de 1868, en Journal of Discourses 9, página 150. ¿Qué lástima sería si fuéramos llevados por un hombre a la destrucción total? Y nosotros, si leemos el libro de Mormón en la parte del discurso del rey Benjamín, cuando él se está despidiendo, justamente plantea esta misma idea. Ey, tener reyes no es tan buena idea porque si un rey es iniquo, se lleva a todo el pueblo. Bueno, mejor tengamos jueces, dice el rey Benjamín, ¿no? Entonces, Brigham Young parece estar planteando lo mismo en esta parte de su discurso. ¿Qué lástima sería si fuéramos llevados por un hombre a la destrucción total? ¿Tienes miedo de eso? Yo temo más que este pueblo tenga tanta confianza en sus líderes que no pregunten por sí mismos a Dios si son guiados por Él. Temo que se establezcan en un estado de ciega autoseguridad, confiando su destino eterno en las manos de sus líderes con una confianza temeraria que en sí misma frustraría los propósitos de Dios en su salvación y debilitaría la influencia que podrían dar a sus líderes si es que supieran por sí mismos, por las revelaciones del Salvador que son guiados por el camino correcto. Que cada hombre y mujer sepa por el susurro del Espíritu de Dios para sí mismos si sus líderes están caminando en el camino que el Señor dicta o no. Esa ha sido mi exhortación continuamente. Creo que es una lección interesante la que aprendemos no solo de los Rubenitas, sino también de Brigham Young y de hecho del mismo Señor. Seguir al profeta tiene que ver con el papel que él tiene y cómo nos guía hacia el Señor. Nuestra fidelidad está en base al Señor, no en base a la persona. Nuestro aprecio hacia José Smith no solo es porque fue un personaje y José Smith es la gran persona, sino viene en gran medida y tal vez la mayor de la medida en el papel que cumplió como profeta. No solo por la persona en sí, sino por lo que Dios hizo a través de esa persona. ¿Cuál es la lección que aprendemos entonces? Que seguimos a Dios, no al profeta. Seguimos al profeta a medida que recibimos cosas de Dios, pero nosotros no queremos seguir al hombre, sino al Dios que está detrás de ese hombre y que está guiando a ese hombre. Los Rubenitas dicen, no solo voy a cumplir mi palabra, Josué, voy a hacer todo lo que tú me digas. No solo voy a cumplir con el convenio bautismal que ya hice, no solo voy a cumplir con mi investidura, no solo voy a cumplir con esto que ya dije que iba a hacer, voy a cumplir con todo lo que tú me digas, siempre y cuando venga del Señor, yo lo voy a hacer. Y ese es el ejemplo de los Rubenitas, que podemos aplicar en nuestra vida hoy. No solo guardar los convenios que hemos recibido o que hemos hecho, sino también decir todo lo que venga extra de Dios por medio de su profeta, también. Ahora, en unos capítulos adelante, en Josué 3, vemos esta historia en la que ya toca ir a la tierra prometida, ya toca cruzar el Jordán. Y entonces, cuando están en camino al Jordán, el Señor, en el versículo 7 de Josué 3, le dice a Josué, Desde este día, comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es este momento en el que se van a abrir las aguas del Jordán y a todos nos va a quedar muy claro que así como Moisés era guiado por Jehová, también Josué lo estaba haciendo. Para mí la lección viene en la cuestión del liderazgo. Hace unos capítulos repetía yo una enseñanza que da el Señor a Thomas B. Marsh en esta dispensación cuando le dice, Yo conozco tu corazón y he oído tus oraciones concerniente a tus hermanos en el cuórum de los doce. No seas parcial para con ellos, amándolos más que a muchos otros. Antes sea tu amor por ellos como por ti mismo. Podríamos caer en el error de Thomas B. Marsh o del que le estaba advirtiendo al Señor a Thomas B. Marsh diciendo, Ey, yo sé que debes amar a tu cuórum, a tu grupo, a tu congregación, a tu barrio, a lo que sea. A tu familia, claro. Pero no deberías tratarlos parcialmente considerando que también deberías amar a tus demás hermanos. Claro que tienes un enfoque en ellos porque son el grupo que yo te di a cuidar, pero no se supone que le des privilegios sobre los demás. ¿Y cuántas veces tal vez como pueblo, pensando en los líderes, Oye, ya se fue Moisés, llega otro líder y como que favorecemos más a un líder que al otro. Y decimos, híjole, es que Moisés como que me caía mejor, ¿no? O como que Moisés es que cruzamos el mar con Moisés. No, es que ya me acostumbré a Moisés, ya como que este nuevo obispo, ¿no? Y cuántas veces tal vez nosotros podríamos caer en este mismo error que el Señor estaba tratando de evitar que Israel cayera en él, diciendo, hey, son diferentes personas, pero aquí no estamos por la persona, sino por el rol que cumple, el de ser un profeta y guiar al pueblo. Y así como estuvo Moisés, así está Josué. Así como estuvo este otro profeta, así está este nuevo profeta. Así como estuvo este obispo, aquí está este nuevo obispo. Y quiero que entiendas que estoy con ellos. Muchas veces tal vez como líderes podría pasarnos eso, no como pueblo, ahorita lo estaba hablando como pueblo, pero también como líderes podría pasarnos cuando llamamos a un nuevo maestro, cuando llamamos a un nuevo secretario, cuando el Señor nos inspira a llamar a un nuevo presidente de quórum, lo que sea. Tal vez nosotros dijamos, híjole, es el que tenía antes y que se mudó, y qué bueno era él, y ojalá y... debemos de aprender esta lección. El Señor está con el líder actual, así como estuvo con el líder anterior. Y si tú tienes un nuevo maestro, y si tú tienes a otra nueva persona que ha sido llamada, sobre la que tú presides, el ejemplo del Señor es dejar bien claro que tú apoyas a esta nueva persona igual que a la anterior. Si como presidenta de Sociedad de Socorro había una maestra muy buena dando clases y se tiene que ir y llega otra que tal vez podemos decir es más joven, tiene menos tiempo en la iglesia, no da clases tan bonitas. Mi deber como líder, así como lo hizo Jehová, es mostrarle al pueblo que así como estuve con esa maestra que tiene una habilidad increíble para enseñar pero que se tuvo que mudar, así también estoy con esta nueva maestra. Tal vez será más joven, tal vez no tendrá la misma experiencia que Moisés, por supuesto que no. No ha liderado un pueblo por 40 años en el desierto, claro que no tiene la misma experiencia, pero yo estoy con ella igual que estuve con la anterior. Esa es la lección que nos da el Señor aquí de liderazgo. Un buen líder, cuando tiene que rotar personal, por así decirlo, debe demostrar este mismo apoyo y decir estoy con él así como estuve con el anterior. Ahora, esto viéndolo desde el líder que se rotan personas en el organigrama abajo de nosotros, pero como un pueblo, justo lo que venía diciendo también nos puede pasar. Nos encariñamos con este obispo o con este otro o con este presidenta o esta otra y a veces nos cuesta trabajo hacer el cambio. Hay dos cosas que creo que debemos aprender. La primera es lo que ya estábamos aprendiendo acerca de lo que nos decía Brigham Young hace rato. Cada persona debe de saber si su líder está siendo guiado por Dios. Entonces, una de las cosas principales que hay que hacer es oye, toma tiempo para orar. Tal vez no te agrade o no te caiga tan bien el nuevo obispo, pero te toca orar para saber si las cosas que está enseñando este nuevo obispo vienen de Dios. Es no solo un derecho que tienes, sino una responsabilidad también. Que cada hombre y mujer, decía Brigham Young, sepa por los susurros del espíritu si lo que está enseñando su líder es de Dios o no. No solo es tu derecho, sino tu responsabilidad. Ahora, ese como punto número uno. la escritura dice muy específicamente y esto me gusta desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos del pueblo. Creo que como pueblo cuando tenemos un cambio de presidente, un cambio de obispo, creo que debemos de recordar esta escritura y preguntarnos cómo el Señor está engrandeciendo a este nuevo líder. Ahora, tal vez no se va a abrir el mar o se va a duplicar el barrio en esa semana, pero hay que tener los ojos justamente para ver, así como tenemos que tener los oídos para escuchar a través de las escrituras, a través de nuestros familiares, así también toca ahora tener los ojos para ver de qué manera el Señor está engrandeciendo a este líder. Y a veces no podremos verlo porque a veces vemos el lado de sus defectos y no el lado de lo que también el Señor ve como los beneficios o las cosas que Él está aportando a la obra. Tal vez, ah, mira, justamente ya me acordé de una experiencia que quiero compartir. Una vez, un 70 vino a mi estaca y contó una historia. No me acuerdo si fue en una reunión de líderes o sábado en la tarde de la conferencia estaca, no me acuerdo, pero le estaba contando que una vez él, como presidente estaca, visitó un barrio y si no me equivoco fue el élder Izaguirre aquí en México el que contó esta historia. Pero bueno, él dice que va a un barrio como presidente estaca y entonces nota que el consejero del obispo como que no es muy movido, como que es muy como que no le mete prisa a la obra para pronto, ¿no? Y entonces le dice al obispo, obispo, ¿ha considerado cambiar a su consejero? Siento que no le ayuda realmente como debería ayudarle. Y el obispo le responde, usted podrá ver que él tal vez no es muy hábil para las reuniones, tal vez no es muy bueno para administrar, mover, delegar, pero lo que sí tiene ese hombre es una integridad moral intachable. Cuando ese hombre se para en el púlpito a hablar, podrá también no ser el mejor hablando, pero la autoridad moral que él tiene como una persona recta se siente cuando habla. Y el élder Isaguirre dice que le dijo, no, no, pues está bien, entonces déjelo ahí, no lo mueva. Y justamente como pueblo, si al presidente destaca le pasaba diciendo, oye, obispo, cambia tu consejero, no creo que esté tan bueno, ¿cuánto más a nosotros como pueblo que no estamos ahí en las reuniones, que no estamos ahí en todo lo demás que pasa con este líder? Y que tal vez solo vemos el, no veo que se mueva mucho para ayudar al obispo, ¿eh? No sabes todo lo que el obispo sí está viendo y valorando de ese líder. Y justamente lo que pasa con el Señor. ¿En qué cosas sí ve grande a este líder? ¿En qué cosas Jehová engrandece a este líder? Tal vez, no sé, si el pueblo de Israel quería más maná, pues en eso Josué no fue muy engrandecido por el Señor porque con Josué se acabó el maná. Y como pueblo a veces nos fijamos en estas cosas que había antes con el otro líder, pero que este otro líder ya no trae. Ok, estoy de acuerdo, a veces que el maná se acabe, pero tenemos que ser conscientes que hay otras cosas por medio de las cuales el Señor está engrandeciendo a este líder y que está aportando a la obra. Tal vez algunas que incluso nosotros no estemos viendo. Entonces, uno, nuestro papel es preguntar al Señor si lo que el líder nos está enseñando, pero dos, todavía profundizamos un poquito más la enseñanza de Brigham Young. no solo es orar para saber si el líder es inspirado o está enseñando por la inspiración. El líder es inspirado por Dios va seguido de una pregunta más profunda. ¿El líder fue llamado por inspiración de Dios? Y cuando esas dos preguntas se resuelven y se recibe una confirmación en el corazón, creo que podemos voltear como los rubenitas y decir lo que tú necesites, lo que tú me pidas, así como con Moisés, así lo haremos. Tal vez ya no habrá maná, tal vez van a cambiar algunas cosas, tal vez va a ser un estilo diferente, tal vez tienen personalidades diferentes. Pero si Jehová está contigo y yo ya oré y ya confirmé que sí fuiste llamado por inspiración y sí estás enseñando por esa misma inspiración del Señor, cuando llegamos a ese punto, lo que me pidas, Josué. La lección que el Señor nos enseña aquí es que de un líder a otro pueden cambiar cosas. Un líder será más experimentado, un líder será muy nuevo, un líder tendrá muy buena manera de hablar en el púlpito, un líder no. Hay de toda clase de líderes, pero lo que aprendemos de Jehová en esta parte de las Escrituras es que sea cual sea el líder, yo estoy con él, yo lo he llamado. ¿Tiene sus contras? Sí, tiene muchos, igual que tú y que yo, pero el Señor lo llamó y el Señor sabe lo que necesita en su obra. avanzamos un poquito más en algunos temas que me parecieron bastante interesantes, después ya llega esta parte en la que ya toca conquistar, toca hacer conquistas y el libro se basa en las guerras, ¿no? El pueblo de Israel empieza a conquistar a muchas regiones y aquí creo que sí, mira, te voy a contar una historia, bueno, no una historia, algo que pasó. El otro día una amiga mientras estábamos platicando me dijo es que creo que la gente tiene que entender que la Biblia no es la palabra de Dios y dije a caray, a ver, explícame cómo está eso por favor y creo que al principio me sonó bastante fuera de lo que esperaba escuchar de ella, ¿no? La frase la Biblia no es la palabra de Dios no esperaba que viniera de ella pero conforme me explicó y conforme he meditado el asunto creo que tenía más razón de la que creí que tenía al principio y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros llegamos a esta parte del libro de Josué y empezamos a leer de las conquistas y de las guerras y de todo esto llegan a algunas partes donde sí es bastante fuerte el tipo de conquista que se lleva a cabo por ejemplo cuando los cinco reyes cuando Josué y su ejército se enfrentan a los cinco reyes al final los reyes huyen cuando pierden y se esconden en una cueva Josué los hace traer y lo que hace es que trae a sus principales o a sus capitanes en jefe y les dice y les dice pongan su pie encima de la garganta de ellos y quiero que los miren bien porque así es como vamos a atraer a todos ok y es como wow oye digo era tu tierra prometida y tenías que conquistarla pero oye ponerlos en el suelo y pisarles el cuello era necesario digo entiendo que parte de conquistar la tierra prometida y sacar a la gente sea pues tener que ir a batalla y en eso va a haber muertes lo entiendo pero digo ya este nivel ya es un poquito más como de como que ya te gustó la conquista como que ya le agarraste sabor y creo que es muy opuesto al ejemplo que tal vez vemos del lado de Moroni en el libro de Mormón donde dice si peleaba pero no se deleitaba en la sangre no le gustaba lo hacía porque si no lo iban a matar a él pero no se deleitaba en hacerlo y tal vez cuando vemos esta escena en la que oye písale la garganta y ahí apriétale y que sienta y que aprende tú que así vamos a traer a todos aquí o sea como que de repente ya siento que le agarramos un gustito a la conquista y cuando tenemos este tipo de cosas tal vez justamente nos ponemos a plantearnos que tanto que tanto esto refleja la palabra la voluntad de Dios porque si bien es cierto repito si bien es cierto que la conquista de la tierra prometida incluía estas guerras una cosa es que incluya la batalla y otra cosa es que te deleites en ciertas cosas de la batalla entonces tal vez esta parte no precisamente reflejaría la palabra de Dios o la voluntad de Dios pero alto no me acabas de decir Braulio hace unos minutos en esta otra parte del video que las escrituras son la voz pregrabada del señor y pensando en esta idea porque yo cuando estoy estudiando me contradigo a mí mismo todo el tiempo y me hago preguntas a mí mismo que no sé contestar pero me ayuda a entender cuando me planteé esta pregunta dije claro pero así como nosotros mandamos notas de voz en el celular de repente no solo nuestra voz es lo que se escucha lo que grabamos para mandar una nota de voz también incluye de repente el camión que pasó allá atrás el niño que gritó por allá o simplemente el ruido normal que hay en una habitación y entonces me encantó este ejemplo porque si las escrituras son la voz pregrabada del señor también entenderíamos que así como nosotros grabamos de repente nuestra voz para dar un mensaje nuestro mensaje no llega totalmente limpio como si hubiera sido grabado en un estudio de grabación tiene el camión el niño y todo eso y pensé en que interesante es ver que justamente la voz pregrabada de nosotros puede incluir ruidos y eso es justo lo que mi amiga me decía ya explicándote lo que me explicó mi amiga ella dijo la gente dice la biblia es la palabra de dios pero lo que deberíamos decir es que la biblia contiene la palabra de dios porque no todo en la biblia es la palabra de dios a veces es la narración de esta conquista o la narración de cómo le fue este pueblo mal o la narración de esta persona yendo a hacer no sé qué otra cosa no necesariamente es lo que dios dijo sino es parte de la historia del pueblo con el que dios se comunicaba y eso para mí es muy interesante porque entonces vemos las escrituras desde otra perspectiva la introducción del libro de mormón justamente trae esa perspectiva a nuestra mente la introducción del libro de mormón dice el libro de mormón es una historia de la comunicación de dios con los antiguos habitantes de las américas y contiene la plenitud del evangelio qué interesante no dice el libro de mormón es la plenitud del evangelio no dice contiene no dice el libro de mormón es la palabra de dios no dice es la historia de la comunicación de dios con un pueblo y es que eso son las escrituras por eso la biblia no necesariamente es y que me gustó mucho lo que me dijo mi amiga no es la palabra de dios pero si contiene la palabra de dios porque hay ruidos alrededor hay historias alrededor de abc y que finalmente no sé si dios quiera que o sea si dios lo hubiera escrito él solito no sé si hubiera puesto esta historia aquí o lo hubiera contado así o etc etc me llama mucho la atención que el libro de mormón en su introducción plantea la idea de que las escrituras no son la palabra de dios sino la historia de un pueblo que recibió la palabra de dios no solo la palabra sino la palabra con el contexto en el que se dio esa palabra entendiendo quien era moisés quien era josué porque problemas estaban pasando no solo las palabras del señor sino el contexto en el que esas palabras se dieron y la historia de ese pueblo que recibió esas palabras ahora si llevamos un poquito la lección más a fondo que es lo que he hecho en los últimos días que me llamó la atención mientras meditaba en esto me pareció interesante pensar en que las escrituras no solo son la historia de un pueblo que recibe comunicación de dios sino también es la historia de un pueblo que está tratando de entender mejor a dios y que es el caso de tú y yo estamos tratando de conocerlo mejor no lo conocíamos tanto hace dos años como lo conocemos ahora y entonces entendemos que las escrituras no solo son la comunicación de dios o la historia de un pueblo que recibe la comunicación de dios sino también la historia de ese pueblo tratando de entender esa comunicación y aparte esas son dos capas pero hay una tercera capa que he meditado en estos últimos días también es la historia de este pueblo tratando de entender su existencia tratando de entender su alrededor y como rayos interpreto todo lo que está pasando y eso lo podemos observar muy bien en esta parte en el que justo en Josué vamos a leer una parte donde dice que el sol se detiene si nosotros leemos el manual de instituto en esa parte dice que no es que el sol se detuviera sino que la tierra deja de girar claro porque el sol no está girando alrededor de la tierra es la tierra la que gira alrededor del sol pero cuando Josué o estas personas lo escriben pues a lo que ellos sabían el sol gira alrededor de la tierra entonces si llego el sol ahí se detuvo el sol ni idea que era la tierra a la que se hubiera detenido entonces las escrituras no solo vienen a ser la palabra de Dios o la historia de la comunicación que Dios tiene con un pueblo sino también la historia de ese pueblo tratando de entender esa comunicación y aparte la interpretación de ese pueblo tratando de entender su contexto y lo que está pasando a su alrededor y entonces entendemos porque en la nota de voz pregrabada de Dios llamada escrituras hay de repente otros ruidos y otras cosas que decimos oye esto no sé si Dios está de acuerdo con esto pues no porque las escrituras no son literalmente lo que Dios mandó a escribir y estaba dictando parte por parte sino la historia de un pueblo que recibía comunicación de Dios y trataba de entender a Dios mejor y trataba de entender su alrededor y conforme mejor entendieron también las cosas iban teniendo más sentido para ellos y para la comunicación que ellos tenían con Dios y lo mismo nos pasa ahora en la modernidad quiero que de hecho eso es muy interesante porque justo podríamos tener el enfoque de decir ah mira ahí mataron a estas personas este pueblo era así era machista era racista lo que sea y es como ese no es el pueblo de Dios esa puede ser una postura pero la otra postura es justo la que el Señor nos da en las escrituras esta es una iglesia viviente y como un ser viviente crece madura por supuesto si te comes una fruta antes de que esté lista te vas a ver así como te ha pasado que de repente agarras un mango ahora que hemos estado comprando muchos mangos en la casa también ricos de temporada todavía que ya estamos acabando ya sé esto no importa perdón pero bueno el punto es que me ha pasado agarras una fruta esperando el sabor delicioso y la prueba todavía no está lista y a veces cuando vamos a leer las escrituras de hace 3000 años justamente vamos a encontrar ese sabor diciendo todavía no estaba tan madurito como debería de estar y nosotros tampoco lo estamos y estamos en este proceso de una iglesia viviente que estamos recibiendo comunicación de Dios que estamos tratando de entender mejor esa comunicación y que también estamos tratando de entender nuestra existencia y no tenemos todas las respuestas todavía pero estamos tratando y como una iglesia viviente como un pueblo vamos mejorando y esto para mí es emocionante a nivel social a nivel nacional a nivel de iglesia y a nivel personal estamos mejor claro hay cosas que todavía hay mucho que arreglar pero si volteamos y esto es bonito justamente volteas hacia el pasado y dices wow si estábamos había muchas cosas que mejorar todavía verdad si y afortunadamente la hacemos bueno afortunadamente no por esfuerzo y por ayuda de Dios lo hemos mejorado y vamos a seguir haciéndolo me encanta ver en esta perspectiva las escrituras diciendo las escrituras no son solo el testimonio no solo es la palabra de Dios sino es la historia de un pueblo que trataba de entender a Dios y al contrario de que podríamos tener la postura de ah mira ahí está ese pueblo no es de Dios podríamos tener la postura de decir no sí pero esta es evidencia de que cuando Dios toma un pueblo ese pueblo no es perfecto cuando Dios toma una persona para elevarla esa persona no es perfecta las escrituras en esta parte tal vez más arcaica más brutal justamente serían un testimonio de cómo como iglesia viviente hemos progresado y lo vamos a seguir haciendo cuando Israel cruza porque bueno esto para mí es algo que yo aprendí a medida que medité en todas las conquistas de Israel que son como dos o tres capítulos del libro perdón es que sin ordeno me empiezo a perder entre todas las hojas cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán hay algo bien interesante que sucede en las escrituras Josué 5 versículos 10 al 12 dicen lo siguiente y los hijos de Israel asentaron el campamento en Gilgal y celebraron la pascua a los 14 días del mes al atardecer en los llanos de Jericó y al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra panes sin levadura y el mismo día espigas tostadas y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canán aquel año y cuando yo pasé en mi lectura o sea se me hizo tan breve esos tres versículos diciendo así nada más dos frasecitas se acabó el maná y a lo que sigue en la historia y no sé para mí me dio mucha nostalgia porque me imaginé a un pueblo que había contado con esta ayuda divina durante 40 años o más y de repente un día se acaba así llegamos entramos a la tierra órale aquí hay fruta aquí hay espigas tostadas comemos eso y al día siguiente ya no aparece el maná digo una avisadita de que hey es el último mes disfrútalo aprécialo no así ese día se acabó y para mí no me traumó pero sí me dejó como pensando en los finales de un ciclo y qué tan rápido se va aquello que tal vez dábamos por sentado y que no disfrutamos justamente hablando de etapas terminadas esta semana estábamos hablando un poquito acerca de algunas cosas con la familia planes a largo plazo y a largo plazo me refiero a décadas ¿sabes? en cuestiones de pues establecimiento de la familia este cuestiones económicas etcétera y justamente estábamos hablando o sea llegó el momento en la plática en la que mencionamos ok pues la vida de este papá y mamá y es que se siente bien raro decir eso ¿sabes? pero en la plática tuvo que salir justamente por los planes cuando tú planeas tu retiro tienes que saber cuántos años esperas de estar vivo porque necesitas que el dinero te alcance entonces en ese momento fue como que 50 años 40 años y no sé poner el número se me no sé me pegó de frente el pensar en mamá y papá en un plazo de 40 50 años ya está adiós o sea ni me gusta hablar del tema me siento bien incómodo justo ahora pero a qué a qué quiero venir con esto cuando justamente para mí fue como 50 años o sea en mi mente fue o sea 50 años o sea que mañana son 49 años con 364 días y al día siguiente van a ser 363 y no sé como mi mente de repente sintió justamente como como esa parte cuando sientes que se te acaba el tiempo ¿sabes? como que se puso en esa perspectiva y me puse a pensar justamente en eso en qué tan rápido se nos pueden ir el momento y la vida y las cosas que sin darnos cuentas se nos están yendo delante de la cara y pensando en lo rápido que se quitó el maná y pensando en esto de mi familia que tuvimos esta plática como que los dos temas cayeron y se juntaron y dije esta es una lección sobre las cosas que no estamos valorando a veces o que no nos damos cuenta que algún momento se terminan en el caso de Israel llegó a la tierra prometida ya está como ya se acabó el maná ya si nada más hoy entramos comimos una frutita ya se acabó el maná efectivamente se acabó el maná y si nosotros pensamos en este tipo de cosas creo que a mí me ha ayudado mucho cambiar la perspectiva en cuanto a cómo disfrutar mejor tu presente aunque no sea el presente ideal y me gustaría compartir parte de eso contigo cuando nosotros pensamos en Israel el maná lo tenían durante el desierto claro que hasta cierto punto podríamos decir bueno pues el desierto no se disfruta tanto como la tierra prometida claro pero el maná es que el maná era ver a Dios todos los días en tu puerta era saber que allí estaba y digo si la tierra prometida saber que ya me cumplió la promesa pero no sé para mí es como todos los días ahí estaba ese recordatorio y aparecía aparecía las semillas esas el maná y y era Dios cada mañana ahí diciéndote estoy ahí contigo el desierto no se disfruta tanto pero si tenemos los ojos para ver lo que hay a través o mientras avanzamos en el desierto tal vez esté el Señor ahí todos los días diciendo hey aquí estoy hey aquí estoy hey aquí estoy y pensando en eso tengo yo una de mis películas favoritas que se llama cuestión de tiempo muy básicamente la historia y que deberías ver la película a mí me gustó muchísimo es de mis favoritas la historia básicamente es de una persona que puede viajar al pasado en su propia vida no puede ir antes de que naciera solo puede ir al pasado en momentos donde él estuvo puede regresar como el cassette por así decirlo solo puede hacer eso pero puede regresar al pasado repetir un examen que le salió mal no sé lo que sea pero justamente la película te lleva al final a una reflexión brillante y hermosa que por eso es de mis películas favoritas porque al final te dice que una de las cosas que más disfruta en su vida es vivir su día pensando que regresó en el tiempo para vivir ese día otra vez si papá ya falleció no te gustaría volver a cualquier día en el que estuviste con él solo cualquier día solo regresa y déjame esos cinco minutos que estuve con él solo regresa el tiempo solo ese ratito y entonces lo que este personaje enseña en esa película es que así empezó a vivir su vida pensando que llegaría un día en el que le gustaría volver a ese día y vivirlo de la mejor manera disfrutar a la gente a su alrededor disfrutar ese día y a mí me encantó esa perspectiva y cuando me toca desvelarme por el video o de repente hay cosas que digo esto parece mi desierto de la congregación de Israel que es pesado es caluroso es incómodo de repente llega la impresión también de decir oye pero el desierto incluye el maná y ese algún día se va a ir estás viendo el maná en tu desierto y entonces pienso que tal vez en diez años cuando tal vez ya no esté haciendo esto yo no sé tal vez me voy a acordar y decir qué bonito qué bonitos tiempos qué bonita experiencia estaría padre volver a hacer eso algún día tal vez vamos a añorar el pasado y para mí eso es importante a la hora de que estamos enfrentando nuestros desiertos va a haber algún día tal vez en el que te sientas solo en tu tierra prometida va a haber bendiciones que vas a alcanzar y eso no va a garantizarte que todos tus días van a ser felices y tal vez vas a querer un recuerdo de que el Señor está contigo y el maná justamente era ese recuerdo diario para mí me ha ayudado a la hora de enfrentar mis desiertos recordar que algún día el maná se va a acabar a veces nos podemos sentir muy frustrados por nuestras imperfecciones por etc etc pero es justamente nuestras imperfecciones que necesitamos al Salvador el poder de la expiación contigo cuando ya no tengas defectos ya no vas a necesitar ese poder para limpiarte se habrá acabado el día en que necesitabas maná y digo que gozo y que gusto el vivir en el reino celestial pero también viene esta parte de si podemos cambiar el enfoque y recordar que el maná este es el momento en que podemos disfrutarlo creo que nos llenará de gratitud la Santa Cena el arrepentimiento el leer las escrituras día a día y decir este es mi maná este es el momento en el que Dios me dice estoy contigo hoy y a la mañana siguiente me dice estoy contigo hoy también y dos días después también te dice aquí estoy contigo porque llegará un día en el que pues no tenga que estar contigo y creo que aunque no nos guste el desierto la mejor manera de disfrutarlo es aprender a apreciar el maná y ver a Cristo en ese maná todos los días cuando están heredando la tierra ya prometida y están repartiendo las heredades llega este punto ya del otro lado del Jordán en el que Caleb se acerca a Josué y para mí la plática que tienen es de las cosas de las que más aprendí en esta semana Josué 14 del 6 al 7 y los hijos de Judá fueron a Josué en Gilgal y Caleb hijo de Jefrón Ceneceo Ceneceo perdón le dijo a Josué tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cades Barnea tocante a mí y a ti yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió a esta tierra a reconocerla y yo le referí el asunto como lo tenía en mi corazón en primer lugar este se me hace un diálogo de oro porque estás teniendo aquí como a dos héroes de fe hablando y encontrándose después de mucho tiempo Josué había sido la persona que junto con Caleb habían ido junto con otros 11 o 10 perdón espías a ver la tierra a evaluarla y Josué y Caleb habían dicho es buena tierra y los otros 10 está bien difícil y tú ya sabes la historia pasan 40 años en el desierto conquistan las tierras y se acerca Caleb a Josué a platicar oye te acuerdas que cuando tú y yo fuimos y vimos un informe y no sé me imagino como cuando en tus películas favoritas se juntan los héroes y dices órale qué padre están juntándose todos los superhéroes así me imagino como ese momento donde estos dos personajes que hace 40 años habían sido fieles a Jehová se vuelven o bueno seguramente se veían seguido pero empiezan a hablar diciendo hey te acuerdas de cuando tú y yo hace 40 años fuimos es como cuando las personas se encuentran después de 40 años de sus misiones de tiempo completo te acuerdas cuando estábamos en la misión así lo siento sabes como ese reencuentro padrísimo pero no solo eso creo que hay una lección muy interesante aquí él dice te acuerdas que nos envió a reconocer la tierra y yo le referí el asunto como lo tenía en mi corazón Caleb obtiene las promesas del Señor no solo por ser positivo no solo por decir si el Señor nos puede bendecir sino por haber hablado lo que había en su corazón no solo eran sus palabras positivas su corazón era el positivo no solo sus palabras reflejaban fe su corazón tenía fe el primer principio que aprendemos de esta conversación entre Josué y Caleb a mi parecer es que para obtener las promesas de Dios porque Josué y Caleb obtienen esta promesa de ellos ustedes si van a entrar a la tierra prometida para poder obtener las promesas del Señor se necesita más que hablar y más que reflejar en nuestras palabras el discipulado significa entregar el corazón en fe así se obtienen las promesas Caleb así las obtuvo yo hablé lo que había en mi corazón y en mi corazón había fe así obtuve esas promesas la conversación no acaba ahí después en el versículo 8 dice sin embargo mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siendo Jehová mi Dios entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será de ti para tus hijos de herencia perpetua por cuánto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios ahora bien le dice Caleb a Josué ahora bien Jehová me ha hecho vivir con él perdón como él dijo estos 45 años desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí tengo hoy 85 años pero aún no estoy perdón es cierto pero aún hoy estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió cuál entonces mi fuerza tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar que me parece interesante de esta parte de la conversación Caleb le dice de eso ya hace 45 años qué fuerte que la tierra que pudiste haber heredado a tus 40 años por la incredulidad de estos otros te tocó esperarte 45 años para tenerla y yo digo ¿cómo es que Caleb no estaba enojado con todo el pueblo de Israel? o sea no sé o sea cuando alguien te priva de algo que tú merecías tener en ese momento y te tienes que esperar 45 años para tenerlo como que si te enojas un poquito con las personas que evitaron que lo tuvieras ¿no? pero en lo que he leído no hay ningún indicio de que Caleb estuviera enojado bueno se rasgó las vestiduras en ese momento igual que Josué pero no hay ningún indicio que muestre que Caleb haya albergado sentimientos de odio o rencor contra Israel incluso cuando ya esa generación muere y vienen los nuevos pues hay gente que le guarda rencor hasta al hijo con el que se peleó y eso pasa a veces ¿no? o sea te peleaste con este señor y hasta su hijo ya te cae mal nada más porque te peleaste con él Josué no parece que hereda este sentimiento de mal hacia los hijos de las personas que le evitaron a él tener su tierra prometida a los 40 años ¿qué nivel de paciencia de este hombre de decir 45 años me espero? la lección que creo que aprendemos de Josué aquí es que para poder ver las bendiciones de Jehová no solo tienes que tener el corazón en esas promesas no solo tienes que tener el corazón lleno de fe sino también tienes que estar lleno de paciencia porque para poder ver las bendiciones de Dios venir a ti muchas veces vas a requerir muchísima paciencia pero el diálogo tampoco acaba aquí cuando avanzamos al versículo 12 Caleb le dice a Josué dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay grandes y fuertes ciudades si Jehová está conmigo los echaré como Jehová ha dicho ¿qué es lo que me gusta aquí de esta parte de la conversación? Caleb dice dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día Josué no estaba ya dándoselo él vino al profeta a decir oye ya pasaron 45 años ¿crees que pueda ir yo a mi tierra prometida? si no es mucho pedir ¿podrías darme ahora la tierra prometida que deseaba? que me habían prometido desde hace 40 años ¿cuál es la lección que Caleb nos enseña aquí? que para poder recibir hay que pedir para poder encontrar hay que buscar y para que se nos abran las puertas y el camino delante de nosotros hay que llamar la conversación no acaba aquí Josué 14 14 por tanto Hebrón llegó a ser de Caleb hijo de Jefón Ceneseo en heredad hasta hoy porque siguió fielmente a Jehová Dios de Israel tiene un final bonito hereda la tierra prometida que Moisés le había dicho que iba a prometer 45 años atrás sin embargo esta última parte del heredar la tierra prometida de Josué me llama mucho la atención Josué 15 13 al 14 mas a Caleb hijo de Jefón se le dio su parte entre los hijos de Judá conforme a la palabra de Jehová a Josué esto es Kiritab 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 Arba del padre de Anak el cual es Hebrón y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anak a Sesay a Aiman y a Talmay hijos de Anak entonces a ver no solo tuvo que esperarse 45 años no solo tuvo que ir con el profeta y decirle oye crees que sea buen tiempo ya la puedo tener no solo tuvo que pedir sino aparte tuvo que luchar por ella y no dice el pueblo de Israel fue y lo conquistó dice Caleb fue y venció ¿cuál es esta lección ahora que aprendemos de Caleb en relación con las promesas de Dios que se tiene que luchar por ellas se tiene que luchar por esas promesas ahora quiero compartirte algo que siento que engloba muy bien todos estos aprendizajes en la conferencia general anterior el élder Christopher sondió un discurso llamado nuestra relación con Dios que es el discurso que te he estado diciendo que está buenísimo desde hace dos capítulos no sé cuánto vete el video o sea ve el video que hicimos si no lo has visto y si no lo vas a ver lee el discurso por lo menos de verdad tienes es un discurso que tiene que conocer la gente y tú tienes que tenerlo pero bien aprendido en la mente y en el corazón en este discurso de conferencia general el élder Christopher sondijo algunos malinterpretan las promesas de Dios y creen que obedecerle a él produce resultados específicos en momentos determinados quizá piensen así si sirvo diligentemente una misión de tiempo completo Dios me bendecirá con un matrimonio feliz y con hijos o si me abstengo de hacer las tareas escolares en el día de reposo Dios me bendecirá con buenas notas o bien si pago el diezmo Dios me bendecirá con ese empleo que tanto deseo si la vida no ocurre precisamente de esta manera o según un calendario previsto quizás esas personas se sientan traicionadas por Dios sin embargo las cosas no suceden de una forma tan mecánica en el sistema divino no debemos pensar en el plan de Dios como si fuera una máquina expendedora cosmética en la que seleccionamos una bendición deseada insertamos la suma total requerida de buenas obras y el pedido se entrega sin demora ¿Qué nos enseña el élder Christopher son que las bendiciones no llegan en un momento determinado que nosotros podamos programar como un envío de un paquete oye si llegas en menos de 24 horas o cómo va a ser a qué hora llegas a la casa no es así Dios no es un sistema de paquetería de bendiciones el élder Christopher nos enseña que las bendiciones toman tiempo y si juntamos esto con la historia de Caleb nos queda algo increíblemente genial que yo me quedé con esto en la semana que estudié estos temas Caleb nos enseña o lo que Caleb sabía de las bendiciones de Dios o de las promesas de Dios es que se tiene que entregar el corazón para obtenerlas se tiene que estar lleno de esperanza para poder verlas se tiene que pedir para disfrutarlas y se tiene que luchar para conseguirlas debemos dar nuestro corazón estar llenos de paciencia de esperanza tenemos que pedir y tenemos que trabajar llegamos a una parte en ya Josué 20 casi casi acabamos ok en Josué 20 versículo del 1 al 2 leemos lo siguiente y habló Jehová a Josué diciendo habla a los hijos de Israel y diles señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés las ciudades de refugio es cierto estamos construyendo y todo esto conquistando ok las ciudades de refugio no se te van a olvidar a mí al inicio me pareció un poquito pues exagerado todo el espacio que se le dio en los libros a hablar de las ciudades de refugio o sea cuando leí de Euteronomio y ahora que leí Josué también dije oye era necesario hablar todo esto de las ciudades de refugio pudimos haberlo resumido muy práctico y así pues no tendremos que leer tanto me pareció un poco exagerado la cantidad de tiempo que se le dedicó a los lugares de refugio sin embargo pensándolo un poco más creo que aprendí que era algo súper importante y por qué para nosotros es relevante hoy en día empecemos hablando de qué es una ciudad de refugio lo hablé un poquito el vídeo anterior pero quiero por si no quedó tan claro Deuteronomio 19 1 al 9 explican muy claramente que es una ciudad de refugio cuando Jehová tu Dios te haya destruido las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas apartarás ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas arreglarás los caminos y dividirás en tres partes el territorio de la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya ahí y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá el que hiere a su prójimo sin intención sin haber tenido enemistad con él anteriormente como el que va con su prójimo al monte a cortar leña y al estar y al dar con fuerza el hechazo con su mano para cortar algún leño salta el hierro del cabo y da contra su prójimo y este muere aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá no sea que el vengador de la sangre vaya tras el homicida enfurecido en su corazón y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte que interesante es esto perdón no debe ser condenado a muerte por cuanto no había tenido enemistad con el muerto anteriormente es interesante para mí a ver Israel tenía esta parte básicamente de ojo por ojo y era como bueno si tú cometes homicidio pues te toca lo mismo a ti que pasaba con las personas cuyo acción era accidental bueno existían estas ciudades de refugio va a haber una persona que va a querer cobrar venganza por el accidente que tú provocaste tienes que llegar a la ciudad de refugio y él no va a poder entrar ahí y tú vas a estar a salvo eran ciudades de refugio ahora una historia o bueno sí algo que me llamó la atención en estos días una amiga publicó en facebook algo que me hizo reflexionar en este mismo principio ella escribió jamás hubiera pensado que no seguir a la persona que me gusta en redes sociales sería o me diera tanta paz siento que incluso aquí en lo virtual podemos darnos espacio personal ¿qué tiene que ver esto con las ciudades de refugio? lo siguiente ¿qué tan pronto nos olvidamos de lo importante que es tener lugares seguros? lugares de paz tal vez en la cotidiana de nuestra vida en lo virtual se nos olvida que ahí debe haber lugares de paz para nosotros y si se nos olvida en lo virtual y si es importante en lo virtual tener lugares de paz y de refugio como decía mi amiga ¿cuánto más en nuestra vida espiritual? ¿cuánto más necesitaremos nosotros de ciudades de refugio? en el caso de Israel las ciudades de refugio eran para aquellos que cometían sí aquellos que quitaban la vida terrenal la vida física nosotros tal vez necesitemos lugares de refugio para cuando perdamos la vida espiritual ¿cuáles son tus lugares de refugio cuando empiezas a experimentar los efectos de la muerte espiritual? creo que debemos recordar que debemos tener lugares de refugio para esos momentos ahora otra cosa interesante que lo podemos poner en similitud con nuestra vida espiritual no solo es que necesitamos lugares de refugio de la muerte sino que no era de cualquier muerte era de la muerte accidental ¿cierto? en la conferencia general de octubre del año pasado el presidente Wilcox citó al elder Scott diciendo el señor ve las debilidades de una forma diferente a como ve la rebelión cuando había debilidades siempre cuando habla de debilidades siempre lo hace con misericordia el señor hace una distinción para él no es lo mismo la rebeldía que la debilidad y los sitios de refugio que el señor nos da son justamente porque sabe que hay este tipo de accidentes espirituales donde el señor sabe que no era tu intención que tenemos una naturaleza caída y que en parte del proceso accidentalmente nos vamos a dar muerte espiritual a nosotros pensando en esto y en la pregunta que te planteaba diciendo ¿cuáles son entonces tus lugares de refugio? que creo que ese es un excelente mensaje de noche hogar si tú quieres hacer una lección práctica de noche hogar y sencilla podemos leer un versículo de las ciudades de refugio y decir cuáles son nuestras ciudades de refugio en donde podemos sanar espiritualmente pero bueno pensando en esto yo dije bueno ¿cuál es esta ciudad de refugio? si podemos hablar de la iglesia y pensé en el templo pensé en la oración pensé en varias cosas pensé que podrían ser para cada uno individualmente lugares de refugio sin embargo me acordé de una canción que creo que sintetiza muy bien el principal lugar de refugio para todos nosotros esta canción se llama Healer o Sanador y estamos trabajando en una traducción en español para que la escuchen después ya les avisaré cuando quede pero les voy a leer un poquito la letra en inglés bueno en español pero la letra original Él sabía que habría dolor y sufrimiento sabría que habría sangre y lágrimas y aún así hizo la tierra debajo de nosotros pero luego nos dijo que no temiéramos Él lo tomaría todo Él lo limpiaría todo si creíamos en Él puedes pensar que es demasiado pensado pesado puedes pensar que te has ido demasiado lejos no importa lo que estés cargando no tienes que cargarlo solo Él es el sanador y el libertador de todo dolor de toda carga y cicatriz cuando en dolor encuentras su misericordia y Él arreglará cada parte de tu corazón Cristo es nuestra ciudad de refugio cuando nos encontramos en pena espiritual y hablando de pena me refiero a muerte espiritual cuando nos encontramos alejados de Dios debemos de ir a esa ciudad de refugio ahora hay dos cosas que me encantan de las ciudades de refugio que podemos asimilar a nuestra relación con Cristo en primer lugar no sé si te diste cuenta pero la escritura en el versículo 3 dice arreglarás los caminos arreglarás los caminos porque era importante arreglar los caminos porque si hay alguien que está queriendo tomar venganza de ti pues lo mejor es que puedas correr rápido y que no te tardes mucho en llegar arregla los caminos que esta persona puede ir fácil a esta ciudad segura de refugio que caminos nosotros tenemos que arreglar para poder ir a nuestra ciudad de refugio a nuestro Salvador la enseñanza de esta parte de los libros de la Biblia es que debemos de recurrir a la ciudad de refugio cuando andamos en muerte espiritual y que debemos de hacer lo que sea necesario para arreglar los caminos que nos llevan a esa ciudad de refugio que te impide acercarte a Cristo que te impide acercarte a tu ciudad de refugio ese camino arreglalo arreglalo como decía el presidente Nelson quita el escombro espiritual quítalo despeje el camino y avanza al Salvador ahora otra cosa interesante que me di cuenta ahorita es que dice y no vaya a ser que el camino sea largo entonces debemos de tener nosotros presente como personas que queremos ayudar a otros el ayudarles a acortar esa distancia entre donde están ahora y su ciudad de refugio entre el Salvador podemos ayudar a otros definitivamente la lección que a mí me encanta y con la que yo me quiero quedar es uno hay que tener lugares de refugio y no importa no debe ser un lugar físico por eso te decía que al principio pensaba en el templo pero después pensé en el Salvador es nuestro lugar de refugio y puede ser virtual puede ser un lugar puede ser un momento de gratitud en tu corazón cuál es tu camino para llegar a ese a esa ciudad de refugio y asegurarnos no sólo de que tengamos ciudades de refugio sino de arreglar cualquier camino para poder llegar a esas ciudades de refugio ok una vez dicho esto vamos a pasar a la parte final creo que en esta ocasión no hay un versículo de poder creo que más bien hay como una idea de poder por así decirlo hay una idea que me gustó mucho aprender y ver en el pueblo de Israel y que creo que es la que más me llevo conmigo de esta semana o de estas escrituras que revisé cuando el pueblo de Israel hay que arreglar hay que mantener los caminos despejados lo acabamos de aprender este rumbo al final del libro de Josué aprendemos algo que creo que no podemos dejar pasar entre las lecciones que debemos aprender de estos capítulos en el capítulo 13 de Josué en los versículos 2 al 6 empiezan hablando o empiezan diciendo era Josué ya viejo entrado en años cuando Jehová le dijo tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por conquistar y después dice esta es la tierra que queda por conquistar todos los territorios de los filisteos toda Jesús y empieza a darte una lista hasta el versículo 6 de todos los lugares que nos han conquistado primera punto a meditar Josué era la persona que iba a repartir las tierras pero ya estaba llegando a este punto en el que ya me voy a morir y no hemos acabado hay bastantes tierras sin conquistar y nos acordamos de Moisés como ya me voy a morir y el pueblo va a volver a caer en la idolatría o sea mi obra no voy a ver terminada ni esta parte de mi obra y Josué estaba en una situación similar estoy acabando y no vamos a acabar de conquistar esas tierras como creo que era mi misión dar la heredad a las tribus de Israel me voy a morir sin terminar mi obra no acabé ahora no solo eso pasó sino que no solo Josué estaba muriendo sin acabar de conquistar las tierras que debía conquistar sino que también en capítulos subsiguientes vemos que el pueblo no pudo conquistar esas tierras durante mucho tiempo creo que más bien nunca acabó de conquistarlas Josué 15-63 más los jebuseos que habitaban en Jerusalén los hijos de Judá no pudieron expulsarlos así que han quedado el jebuseo en Jerusalén todos los días de Judá hasta hoy y cuando es hasta hoy quien sabe pero no los quitaron de ahí Jerusalén no los quitaron de ahí y luego avanzamos a Josué 16-9-10 hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés todas las todas las ciudades con sus aldeas pero no expulsaron al cananeo que habitaba en Géser por lo tanto han quedado los cananeos en medio de Efraín hasta hoy tampoco o sea en medio de ellos vivían no los sacaron de ahí Josué 17-11-13 tuvo también Manasés en Isaacar y en Hacer Betseán y sus aldeas y Hibleam y sus aldeas y los moradores de Dor y sus aldeas y los moradores de Endor y sus aldeas y los moradores de Taanac y sus aldeas y los moradores de Megidon y sus aldeas tres provincias más los hijos de Manasés no pudieron expulsar a los de aquellas ciudades porque el cananeo persistió en habitar la tierra ¿qué pasó? no solo los dejaron ahí es que no pudieron expulsarlos pero era nuestra tierra prometida y la idea era que la tuviéramos y sacáramos a todos no pudieron al menos no aquí claro heredaron una gran porción claro que sí la mayoría de la tierra prometida ahí estaba pero Josué se moría y no había acabado de repartir la heredad que se supone que tocaba y el pueblo de Israel por más que tratado en este caso la tribu de Manasés no pudieron sacar a los cananeos de ahí no se pudo y esto me lleva a recordar algo que he aprendido tal vez de algo que empecé a aprender hace dos años yo fui a ver esta película llamada Avengers Endgame y me gustan mucho las películas de Marvel pero hay esta parte en esta película donde este vamos a ver este personaje que es un dios casi mitológico viaja a ver a su madre y tiene un tiempo para hablar con ella y le cuenta cómo le ha ido mal en la vida le cuenta cómo es un dios que no es un dios y es muy curioso porque él tuvo decepciones en su vida que no logró hacer cosas este personaje y entonces al final acaba como una persona que juega videojuegos y toma cerveza en su cuarto solamente y entonces estando con su madre él simplemente le dice que la vida no lo ha tratado tan bien que no es el dios que debería ser le dice este personaje y la mamá le dice hijo todos fracasan en lo que se supone que deberían ser está bien y cuando yo estaba en el cine dije no, no está bien no deberíamos decir que está bien fracasar en lo que debe ser y pensé que era un pésimo mensaje pero con el tiempo y con más experiencia de vida creo que acabé estando bastante de acuerdo con lo que esta madre le enseñó a su hijo en aquella ocasión todos fracasamos en lo que se supone que deberíamos de ser ahora antes de pasar a explicar el por qué quiero hablar dos cosas que no quiero que se entiendan de lo que voy a decir yo no estoy diciendo que uno deberíamos asumir ah pues ya no tiene ningún sentido luchar si todos fallamos pues al final pues no importa entonces esforzarse no es el punto que estoy haciendo y no espero que estas palabras se interpreten así dos tampoco deberíamos tener la postura de ah si todos fracasamos todos somos perdedores y ya está no tampoco es esta postura negativa como espero que se interpreten estas palabras que estoy tratando de explicar a qué si me refiero con todo esto en qué es parte de la experiencia humana el no ser lo que se supone que debería ser no soy el discípulo que se supone que debería ser no y tenemos muchos ejemplos en las escrituras que nos dan como testimonio de que todos fallamos en lo que se supone que deberíamos ser y repito no es para dejar de esforzarnos y no no es para decir que todos somos perdedores es para adquirir una visión más sana de ese no alcanzamos a ser lo que deberíamos ser si nosotros vamos a Josué 1.4 es bien interesante para mí leer lo que el Señor le dice a Josué desde el inicio del libro yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pise la planta de vuestros pies desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio quiero que observes el mapa si nosotros hacemos el mapa para atrás quiero que pongamos en contexto lo que Jehová le estaba prometiendo a Josué aquí va la tierra prometida otra vez lo que Israel si heredó aquí está aquí está hasta Damasco más o menos ahí está eso en morado que espero que se vea bien es lo que el Señor les dio lo que si heredaron lo que si conquistaron aquí está lo voy a pintar bien de morado para que se note esto es lo que si conquistaron cuando nosotros leemos Josué y dice hasta el río Éufrates digo a ver espérate espérate el Señor les dijo hasta el río Éufrates el río Éufrates es esto de aquí en rojo que te estoy dibujando esto es el río Éufrates digo más menos kilómetros pero por ahí va y entonces cuando comparamos lo que Israel conquistó y digo en el periodo de mayor expansión llegaron más o menos así o sea esto en azul es el modo de mayor expansión en el reinado de David esto es lo más que logró Israel conquistar mira cuánto falta hasta el río Éufrates Israel tampoco logró lo que se supone que podía lograr ahí está la promesa del Señor hasta el río Éufrates y el río Éufrates todavía está mucho más allá Israel se quedó muy muy lejos de alcanzar lo que el Señor le había prometido o lo que pudo haber alcanzado Israel se quedó bastante lejos de ser lo que debió de haber sido ahora esta no es una lección para que nos pongamos todos deprimentes y decir nunca alcanzamos a ser los discípulos que nos gustaría ser es entender que eso es parte de la experiencia humana y que está bien Moisés el gran profeta del éxodo no le tocó ver entrar a la tierra prometida no le tocó entrar a la tierra prometida Josué Josué el que le dijeron tú vas a repartir las heredades murió sin acabar de repartir todas las heredades el pueblo de Israel que le dijeron hasta el Éufrates se quedó muy lejos del Éufrates es importante entender que el potencial que tenemos no es algo que vamos a alcanzar aquí las promesas de Dios a veces tomarán 45 años como Caleb o a veces todavía no llegarán como Israel y su territorio hasta el Éufrates eso nunca llegó ahora repito no significa que seamos perdedores cuál es la manera adecuada de ver esto en el contexto de que todos fallamos en lo que se supone que deberíamos ser la primera entender que la experiencia humana es justo eso no vamos a ser el discípulo que se supone que deberíamos ser porque si lo fuéramos ni siquiera estaríamos aquí en primer lugar no estaríamos en la tierra ahora el modelo de desarrollo del Señor es ayudarnos a crecer a medida que buscamos lo que deberíamos ser es decir no debemos estar tristes y super feos en nuestro autoconcepto porque no soy el discípulo que debería ser no deberíamos cambiar el enfoque y decir Dios me está enseñando qué discípulo debo ser para que yo camine hacia allá la expectativa es esta meta no el lugar donde estoy ahorita el discípulo que debería ser es algo que alcanzo en el futuro no algo que sufro porque no soy ahora es algo que tengo la perspectiva como Caleb tengo que esperarme y si me tengo que esperar 40 años me lo espero y ya estamos aquí pero me tengo que esperar 5 años peleando con todos para conquistar y ya que estamos ahí ahora le pido a Jacob oye ya me toca la tierra que me toca y ahora después tengo que pelear para conquistarla los mejores pasteles toman tiempo las promesas del Señor toman tiempo el discípulo que quieres llegar a ser toma tiempo y tal vez en el caso de Israel con su heredado hasta el Éufrates tal vez hasta el Milenio una persona me recordó de algo que yo dije en un video que ya ni me acordaba que había dicho es en el proceso de alcanzar nuestras metas que el Señor nos transforma una vez el élder Christensen de los 70 visitó mi misión y en la sesión de preguntas y respuestas un misionero le preguntó mi bendición patriarcal dice que yo voy a ser un buen padre ¿cómo sé cuando yo soy ya soy ese buen padre? y el élder Christensen le dijo así no funciona no es el poder palomear soy un buen padre sino el proceso en el que te esfuerzas a hacerlo y eventualmente por eso llegas a hacerlo no es algo que debería solo querer palomear y decir ya que ve soy un buen papá no es un esfuerzo constante por llegar a hacerlo lo que con el tiempo te lleva a hacerlo de hecho esa es una pesita del élder Scott el esfuerzo por llegar a hacer algo es lo que eventualmente te lleva a hacer ese algo eso es lo que decía el élder Scott si nosotros tenemos esta perspectiva del discípulo que deberíamos ser y no lo somos tenemos que entender que todos fracasamos en lo que se supone que deberíamos ser porque el deberíamos ser es la meta y en el proceso de alcanzar la meta cambiamos por eso es que no es una perspectiva triste la que quiero traerte aquí todo este libro es de promesas cumplidas no quiero que salgamos aquí todos cabizbajos diciendo todos fallamos en lo que deberíamos ser lo que quiero que tengamos presente es que estamos ahorita en este punto donde estamos fallando en lo que debemos ser porque eso que debemos ser es la meta y en el proceso de alcanzarla llegamos a hacerlo ahora una lección más que creo que nutre esta perspectiva que encontré en Deuteronomio y Josué que me pareció muy interesante Deuteronomio 19 del 7 al 10 dice hablando de las ciudades de refugio por tanto yo te he mandado diciendo tres ciudades apartarás para ti si Jehová tu Dios ensancha tu territorio entonces añadirás para ti tres ciudades más para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra de Jehová que te da por heredad Jehová les dice conforme ustedes se expandan tiene que haber más ciudades de refugio no podemos quedarnos en poquitas cada vez que das un paso al frente en territorio debes también de construir más ciudades de refugio si nosotros aplicamos la lección espiritual que veníamos aprendiendo antes a esta nueva lección que el Señor nos dice hey cada que crezcas debe de haber refugio entonces entendemos tal vez no es solo la tierra prometida sino el proceso para heredar toda la tierra prometida lo que nos va a llevar a ser el pueblo que debemos ser Israel no iba a llegar a ser el pueblo que debía ser por conquistar toda esa tierra Israel iba a llegar a ser el pueblo que debía ser a medida que en el proceso de crecer no se olvidara de tener ciudades de refugio porque que son las ciudades de refugio ciudades de levitas quienes son los levitas los poseedores del sacerdocio que es el sacerdocio la autoridad y el poder de Dios la lección es mientras crezcas no olvides el poder de Dios en medio de ti asegúrate de tenerlo conforme crezcas pon ahí más ciudades de refugio asegúrate que el poder de Dios esté ahí cuando estés creciendo es en el proceso de conquistar la tierra en el cómo lo vas a hacer es en el es en eso en lo que te conviertes el pueblo que debería ser Israel no lo hacía sólo por territorio no debía de olvidar las ciudades de refugio entonces cuando yo no soy el discípulo que debería ser también tengo que entender que parte de mi éxito tiene que ver con que en cada paso del terreno que voy ganando no debo olvidar el poder del Señor en mi vida todavía estoy a leguas del discípulo que debería ser sí pero en qué ya estoy buscando el poder de Dios y en qué partes de mi vida si estoy contando con el poder de Dios ahí no es sólo que tanto avanzo en el terreno sino que tanto me aseguro de tener a Jehová en el terreno que ya tengo lo que me va a convertir en el pueblo que debería ser todos fallamos en lo que se supone que deberíamos ser sí pero de lo que podemos asegurarnos es que de cada paso que demos asegurarnos de contar con nuestro lugar de refugio que es Cristo entonces Moisés no logró entrar a la tierra prometida sí pero se mantuvo fiel a Jehová no logró llegar a ser todo lo que tal vez debió de haber sido es cierto nadie lo hace salvo por Cristo claro pero nadie más lo hace el ejemplo de Moisés nos deja ver que si bien es cierto que no llegarás a ser todo lo que deberías ser lo que sí puede ser es ser un buen siervo de Jehová lo que sí puedes hacer es tener a Jehová en tu vida lo mismo con Josué vas a morir no vas a acabar de repartir todo pero me mantuve fiel a Jehová Israel no alcanzaste a conquistar todas las ciudades y todo el terreno te faltó todo esto hasta el Éufrates sí pero siempre tuve mi lugar de refugio conforme crezcamos en el discipulado espero que aprendamos esta lección que a mí me fascinó no es el terreno que abarcas sino el asegurarte que Jehová está en el terreno que ya tienes el discípulo que debe ser sucede cuando te aseguras que en esos pasos en los que todavía no soy quien debería ser en esos pasos que sí estoy dando que Jehová esté ahí no llegamos no llegamos a ser lo que deberíamos ser en esta vida no pero pero lo que aprendemos en estas historias es que lo que importa es que en ese proceso esté Jehová contigo no la tierra que conquistas sino tener a Jehová en cada tierra que ya tienes y creo que si podemos voltear alrededor en nuestras vidas podemos darnos cuenta que hay varias ciudades de refugio y entonces darnos cuenta y regocijarnos del poder de Dios en la tierra que ya tenemos en la tierra que ya hemos obtenido en las bendiciones que ya hemos recibido falta este leofrates lo iremos haciendo a su tiempo lo que me importa es tener a Jehová en mi vida ahorita no si voy a lograr conquistar todo ese terreno Jehová está en mi vida ahorita entonces vamos bien no pierdas el enfoque por la distancia que falta de aquí al leofrates no olvides que lo que importa para hacerte el pueblo que requieres ser es tener tu sitio de refugio es tener a Jehová entre tu gente es tener a Jehová en tu vida muchísimas gracias y nos vemos en unos días la función de la expiación también tiene que ver con llegar a ser más de nosotros mismos nos hace entender que la cuestión no se trata de llegar al cielo necesariamente sino tal vez en primera instancia el punto es llegar a ser celestiales tal vez Dios no quiere cambiarnos de lugar únicamente sino más bien también de naturaleza de lo que está dentro de nosotros y nos vemos en el próximo Gracias.